Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores, este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada, también puedes apoyarnos con una suscripción en Patreon, con eso me ayudas a traer muchas más novelas a Ascanovelas tu canal. Entonces, Carlo no pudo evitar mirar su plantilla de poder de combate, porque quería confirmar cuán grande era la brecha entre la fuerza que tenía ahora y ves, sepa que ahora tiene el poder de destruir a los dioses. De todos los dioses de la destrucción, hay muy pocos que puedan derrotarse a sí mismos, pero ¿qué clase de brecha habrá con los ángeles? Tan pronto como su mente se movió, su plantilla de poder de combate apareció instantáneamente frente a él. La información de su propia efectividad en el combate apareció frente a él en un instante. Después de ver su efectividad en el combate, Carlo naturalmente quedó muy sorprendido. No esperaba que mi valor unitario llegara a 8. La efectividad del combate también alcanzó mil seis suelos. De repente, la brecha entre él y Visno parece ser muy grande. Después de todo, le faltan poco más de dos unidades. Pero si lo piensas detenidamente, la diferencia en la efectividad del combate sigue siendo un mundo de diferencia. Después de mil suelos, hay zanjas, diez zanjas, cien zanjas, miles de zanjas, arroyos, diez arroyos, cien arroyos, miles de arroyos. La brecha entre ellos, si lo piensas un poco, puedes entiende claramente lo aterrador que es. Se puede decir que incluso si te conviertes en un dios de la destrucción, la brecha entre tú y los ángeles ya es escandalosa. Pero, afortunadamente, su propia sangre es la sangre de los Saiyajin. Siempre y cuando continúes mejorando tu efectividad básica en el combate, su propia fuerza puede seguir mejorando y ha aumentado innumerables veces. Superar a los ángeles, este es el próximo objetivo principal de Carlo. Maestro Carlo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás aturdido otra vez? Tanto Weiss como Trunks miraron a Carlo sorprendidos. Llevaba varios minutos aturdido. Para tal situación, Weiss está bastante acostumbrado. Pero Trunks nunca lo vio. Naturalmente, la forma es un poco confusa. Frente. Después de volver a sus sentidos, Carlo negó con la cabeza y dijo. Está bien, tómate un descanso y continúa entrenando. La brecha entre él y Weiss era clara para él en este momento. Todavía hay una brecha insondable en responsabilidad. Tienes que entrenar bien. Debes saber que después de superar a los ángeles, todavía hay innumerables personas fuertes esperándote. Desde él el anterior dios de la destrucción del séptimo universo, Norbu, pudo superar a los ángeles. Entonces definitivamente seré capaz de... Yo mismo. HMM. Tanto Trunks como Beiss asintieron. Hablando de eso, Trunks parece estar incluso más motivado que Carlo. Su fuerza también está mejorando a una velocidad visible a simple vista gracias al entrenamiento de Weiss. Debes saberlo cuando viniste por primera vez a destruir el reino divino. Acaba de superar el Super Saiyan durante más de un año. Como solo entreno solo, no tengo un mentor. Incluso si se convierte en Super Saiyan II, solo tiene miles de millones de poder de combate. En tan solo unos meses, el poder de combate de Trunks ha alcanzado más de 70 mil millones. Si entrenas aquí durante un año, Trunks tiene muchas posibilidades de romper un patrón. En la tarde después de la cena, Beiss miró a Carlo con expresión seria. Hay una cosa que hay que solucionar lo antes posible. Lord Carlo, tengo algo muy importante, muy importante para usted. Beiss dijo seriamente, ¿eh? Carlo estaba atónito y supo por el rostro de Weiss que debería ser algo más importante. Él preguntó, ¿qué pasa? Algo sobre nuestro dios rey del séptimo universo. Has sido un dios de la destrucción durante más de dos años, y en los últimos dos años, el puesto de dios rey del reino ha estado vacante. Este asunto debe ser. Se resolverá dentro de los tres años posteriores a la toma de posesión del nuevo dios de la destrucción. De lo contrario, Lord Quan Wang y el gran sacerdote definitivamente serán castigados si se enteran. Es decir, debe ser dentro de los tres años posteriores a la ascensión del dios de la destrucción. Encuentra al rey del reino adecuado. Si el dios rey del reino anterior no está muerto, reemplace al dios de la destrucción, y el dios rey del reino también podrá ser retenido. Pero ahora, el dios de la destrucción del séptimo universo ha desaparecido junto con el dios del rey del reino. Entonces tuvieron que encontrar un nuevo dios rey. Si el periodo de tres años termina, es muy probable que el gran sacerdote y el rey se enteren. Entonces las cosas van a estar un poco mal. Es solo que he estado ocupado cultivando al maestro Carlo en el futuro, así que ignore este asunto. Ahora que se acerca el periodo de tres años, la cuestión de elegir al dios rey en el mundo no se puede retrasar más. Este es un problema. Carlo se frotó las sienes, en realidad había pensado en el asunto del dios rey del reino muchas veces antes. Si un universo tiene un dios de la destrucción, entonces, naturalmente, debe haber un dios rey correspondiente del reino. Sin embargo, era muy reacio a aparecer como un dios rey ilimitado. Porque si hay un dios rey del reino, su situación será muy peligrosa. Beerus es el mejor ejemplo. Incluso si tiene la capacidad de protegerse a sí mismo, es posible que el dios rey del reino no tenga esa capacidad. Una vez que veas que matan al dios rey, desaparecerás con él. El final fue exactamente el mismo que el de Beerus. No ha dicho nada al respecto y ha estado huyendo de ello. Porque en este universo, sentía que nadie por sí solo podía estar calificado para el puesto de dios rey del reino. Incluso si está Trunks frente a él, su fuerza es ridículamente pobre. Si conoces a un hombre fuerte, es posible que puedas matar a Trunks. Al principio, llevó a Trunks al reino divino para entrenar. Una de las razones es porque me gusta el personaje de Trunks. Especialmente Tenans en el tiempo y espacio futuro, lo aprecia aún más. También hay una razón más importante que no se lo he dicho a Waze. Ni siquiera se lo dije a Trunks. Es decir, va a cultivar a Trunks como el dios rey de este universo. Cuando sus fuerzas crezcan, podrá asumir este puesto. De esta forma, tu situación será mucho más segura. Cuando Waze no habló de eso, naturalmente no lo dijo primero. Ahora Bees lo expone abiertamente. Entonces siempre hay un, por resolver. ¿Crees que eso va a funcionar? Waze. Puedo ser tanto el dios de la destrucción en este universo como el dios rey de este universo. Déjame tener ambos. Carlo miró a Vise y dijo con cara seria. Si esto es posible, entonces tu propio destino está en tus propias manos. Será muy seguro. Wow. ¿Qué está pasando por tu cabeza? Señor Caro. Si eso es posible, ¿crees que Lord Beerus es tan estúpido? ¿Desaparecerá tan simplemente? Waze le puso los ojos en blanco a Carlo y pareció decir. ¿Pareces estar pensando en tirarte un pedo? Aunque Lord Beerus generalmente no parece muy inteligente. Pero si tal cosa fuera posible, ¿cómo podría Lord Beerus permitirle estar conectado con el rey del reino? Frente a los grandes ojos blancos de Waze, Carlo también sabía que este método definitivamente no funcionaría. De lo contrario, ¿por qué otros universos permitirían la existencia del dios rey del reino? ¿No es esto simplemente esperar a que alguien mate y destruya a Dios? Lord Carlo, ¿no tenemos un candidato listo frente a nosotros? Beerus miró a Trunks y dijo con una sonrisa. Obviamente, Waze todavía tiene una muy buena impresión de Trunks. Este chico es muy amable, muy humilde y gentil. Solía pensar que el maestro Carlo lo trajo aquí para convertirlo en candidato a dios de la destrucción o algo así. Pero ahora parece que Trunks no es apto para ser un dios de la destrucción. Después de todo, cuando el dios de la destrucción destruye la tierra, a veces puede destruir miles de millones de seres vivos en un instante. Este tipo de cosas es obviamente un poco imposible para el bondadoso Trunks. Si es el rey del mundo, la personalidad de Trunks es muy adecuada. Porque el dios del rey del reino es el dios responsable de la restauración y la creación, y esto debería estar más dispuesto a Trunks. Si le pidieran que eligiera entre el dios de la destrucción y el dios del rey del reino, Trunks definitivamente no dudaría en elegir al dios del rey del reino. Carlo miró a Trunks. Él piensa de la misma manera. Yo. ¿Puedo? Pero mi fuerza aún es muy débil, ¿puedo realmente convertirme en un dios? Trunks se mostró escéptico de sí mismo, porque su fuerza es demasiado débil en comparación con la del dios de la destrucción. Especialmente cuando vio la batalla entre Lord Carlo y el dios de la destrucción del sexto universo, se sintió aún más inseguro. Trunks, no seas tan presuntuoso. También has visto antes al dios rey del reino del séptimo universo, y su fuerza es así. Y no es tan bueno como tú ahora, ¿verdad? Al escuchar las dudas infundadas de Trunks, Carlo dijo con una sonrisa. Waze tiene razón, la posición del dios rey del reino, Trunks, es bastante adecuada. Y nadie parece más adecuado para el puesto que él. Porque comprende el sufrimiento de la humanidad. Ha pasado por cosas que mucha gente no ha pasado. Incluso el rey mono y Vegeta del avión principal han experimentado muchas menos cosas que Trunks. Y Trunks tiene un buen talento, al menos mucho más fuerte que los humanos comunes, e incluso que otras razas. Si está entrenado, su fuerza puede llegar, a un nivel muy fuerte. De esta manera, hay alguna garantía para su propia seguridad. Entonces, dejemos que Trunks se convierta en el dios rey del reino, él cree que esto se puede hacer. Definitivamente. La fuerza del dios rey del reino y la fuerza de Hebit son muy promedio. Con la fuerza que tengo ahora, puedo derrotarlos fácilmente. Esta vez, Trunks no fue molesto, pero dijo la verdad. Porque la fuerza del dios rey del reino y de Hebit es muy débil. Hebit fue asesinado directamente por el rey demonio Dapra. Y el señor dios del rey del reino también es vulnerable frente al rey demonio Dapra. En ese momento, después de alcanzar la forma de Super Saiyan II, pudo lidiar fácilmente con el rey demonio Dapra. Después de este periodo de entrenamiento, siente que su fuerza también ha mejorado cualitativamente. Por lo tanto, debe ser mucho más que el señor dios rey del reino anterior y el de ellos. Si no me equivoco, el dios rey del reino te nombró candidato para dios rey del reino antes de morir. Bien. Carlos continuó con una sonrisa. Porque según la trama del manga Dragon Ball Super, Trunks en el futuro espacio-tiempo de hecho ha recibido la guía del dios rey del reino. Y se convirtió en candidato a dios rey del reino. Esto lo dejó claro Trunks al tratar con Zamas en Dragon Ball Super. Por eso también tiene algunas habilidades que pueden ayudar a otros a recuperar su fuerza física. ¿Tú, cómo sabes esto? Este asunto sólo debería ser conocido por mí y el señor del reino. Trunks miró a Carlos sorprendido. Debido a que ese incidente ocurrió en el reino dios rey del reino en ese momento, sólo él y el dios rey del reino estaban allí en ese momento. No existe absolutamente ninguna tercera persona. Pero, ¿por qué lo sabía realmente Lord Carlo? Al observar su apariencia, parecía saberlo muy bien. No olvides quién soy, soy un dios de la destrucción. No es ningún secreto para mí que este tipo de cosas no lo son. Carlo sólo podía ser descuidado. No puede decir que sabe estas cosas. O tal vez conozcas la trayectoria del espacio-tiempo futuro y los eventos que sucedieron en el pasado. Para los ojos descuidados de Carlo, Weiss puso un gran ojo blanco. Esa expresión obviamente dice. Estás fanfarroneando, duermes todo el día excepto entrenando. ¿Cómo es posible saber lo que está sucediendo en el reino dios rey del reino? Alardear, no un borrador. Es sólo que Weiss, naturalmente, no atravesó a Carlo, aunque le sorprendió que Carlo lo supiera. Oh. Eso también es cierto. Lord Carlo tiene poderes y habilidades que no puedo imaginar. Trunks inmediatamente asintió en respuesta. Debes saber que en su mente en este momento, Carlo es el verdadero dios de la destrucción. El omnisciente, todopoderoso destruye a Dios. ¿Cómo? Serás el dios rey de nuestro séptimo universo. Habló Carlo. MMM. Dado que tanto Lord Carlo como el señor Weiss pueden permitírselo, será un poco aburrido si no estoy de acuerdo. Lo prometo. De ahora en adelante, definitivamente cumpliré con mi deber como dios rey del mundo de los viajes. Trunks ya no dudó, pero asintió directamente con la cabeza. El maestro Carlo y el señor Weiss se convirtieron en los dioses reyes del reino, y eso era lo que podían permitirse el lujo de hacer. Si continúa negándose, obviamente será un poco aburrido. Y después de convertirse en el dios rey del reino, también puede salvar a más seres humanos que tienen experiencias trágicas como él. Está bien, eso es todo. A partir de hoy, eres el dios de la destrucción del séptimo universo que está conectado a mi destino. Así que debes valorar tu vida y no debes morir. Carlo asintió y dijo con cara muy seria. Este tipo es un dios rey del reino que está conectado con su propio destino. Si se tira un pedo, sufrirá con ello. Si no existe el dios rey del reino, Carol tiene diez mil personas que no quieren al dios rey del reino. Pero obviamente no hay manera. Frente a todo el rey y al gran sacerdote, el débil es como un pequeño gusano. No hay ninguna calificación para rebelarse contra ellos en absoluto. Ajá, tengo a la señora Carlo. No voy a morir en ningún momento. Prometo. Trunglick asintió con mucha firmeza y sus ojos también estaban muy resueltos. Nunca sentí que podía morir. Porque después de su muerte, se quedó solo con su madre en el mundo. Y tengo que proteger la tierra, y no debo permitir que la tierra entre en crisis. Ahora tiene una misión sagrada sobre sus hombros y está conectado con el destino de Lord Carlo, el dios de la destrucción. De esta forma, no puedo morir aún más. Para ser honesto, este tipo de presión es bastante alta y tal vez nadie pueda comprender su propia presión. Pero esta tremenda presión también se convertirá en su propia motivación. Permítete seguir mejorando tu fuerza y hacerte más fuerte constantemente. Ese es un muy buen resultado. Lord Carlo es mi dios de la destrucción favorito, y Trunks también es mi dios favorito del reino. Waze dijo felizmente. Durante cientos de millones de años no tuve amigos. Solo el propio Lord Beerus lo consideraba un amigo. Porque cuando estaba ayudando a Lord Beerus, aunque a menudo había casos de disputas. Pero es innegable que tengo sentimientos por Lord Beerus. Entonces, cuando Beerus-sama desapareció, se sintió incómodo durante mucho tiempo. Pero ahora soy amigo de Carlo y Trunks, y me agradan. De ahora en adelante, mi vida no debería ser demasiado aburrida. Trunks, tú eres solo el dios rey del reino secreto, el que vive conmigo. Pero un dios rey del reino definitivamente no es suficiente, porque entonces mi seguridad aún no puede protegerse perfectamente. Así que tengo que encontrar un dios rey del reino en la superficie, solo para evitar que los enemigos que pueda crear en el futuro. Carlo pensó por un momento y habló. Si es solo Trunks, un dios del reino. Cuando los dioses de la destrucción de otros universos, o algunos enemigos que provocan más tarde, no pueden lidiar con ellos mismos. Hay muchas posibilidades de que el dedo apunte a Trunks. En este caso, su situación sigue siendo muy peligrosa. Porque incluso si Trunks algún día pueda alcanzar el nivel de Super Saiyan 5 o incluso más. Pero tomará mucho tiempo, e incluso si alcanza esa forma, Trunks no tendrá un poder propio tan grande. Frente al dios de la destrucción, todavía no hay posibilidad de victoria. Y el enemigo que creará en el futuro definitivamente será más poderoso que el dios de la destrucción. Oh. Lo del maestro Carlo tiene sentido. Este tipo de práctica puede garantizar mejor la seguridad del Lord Caro. Waze no podría estar más de acuerdo. Y no va contra la ley. Es solo un universo, y solo hay un dios rey del reino más, así que no tendrá ningún impacto. Debes saber que durante el mandato de Lord Beerus, había 5 dioses reyes del mundo. Y también hay un dios sellado del viejo mundo. Trunks estuvo de acuerdo y la presión sobre su corazón fue un poco menor. Entonces solo nosotros tres lo sabemos. En el futuro, todo el rey y el gran sacerdote pueden saberlo, pero aparte de eso, nadie puede conocer este secreto. Creo que todos ustedes entienden la importancia de esto. Carlo miró a Beast y Trunks y luego dijo muy seriamente. Ya morí una vez, así que aprecio mucho mi vida. Y ahora todavía tengo una fuerza tan fuerte. Por eso fue más cauteloso, más cuidadoso. Porque este mundo es más peligroso que el mundo que poseías originalmente. No te preocupes. Señora Carlo. Waze también asintió con seriedad. Lord Carlo es el dios de la destrucción que le gusta mucho. Por eso no quiero que desaparezca como Lord Beerus. Así que definitivamente no se las revelará a nadie. En cuanto a Trunks, naturalmente no hablará más sobre este asunto. Sin embargo, ¿dónde vamos a encontrar otro dios rey del reino? Preguntó Beast. Para ser honesto, aunque soy un ángel en el séptimo universo. Pero todavía no sé mucho sobre la mayoría de los planetas del séptimo universo. Especialmente en algunos planetas con capacidad de combate, es aún menos claro. Después de todo, un universo es tan vasto. Ahora también es una tarea enorme comprobar uno por uno. No te preocupes por esto, ya tengo un candidato en mente. Carlo tenía confianza y era obvio que ya lo había pensado. Cuando Waze no dijo que quería elegir al dios rey del reino, ya había hecho dos preparativos en su corazón. En primer lugar, necesitas un dios rey del reino en el lado positivo. Que todos piensen que él es el dios rey del séptimo universo y su propio destino. Luego, se trata de encontrar uno relativamente fuerte para convertirse en un dios rey del reino que esté conectado con su propio destino. Aún así, todavía no es posible garantizar el 100% de la seguridad de tu vida. Pero al menos este enfoque también le brinda un poco más de seguridad. Parece que Lord Carlo ya ha pensado en esto. Beast dijo sorprendido. Parece que Mistres Carlo tiene mucho más de lo que cree. Supongo que ya había pensado en estas cosas. Sí, lo he pensado. Vayamos a Namek y busquemos un dios rey del reino allí. Carlo asintió y luego dijo. En primer lugar, cada residente de Namek es el tipo de persona que ama la paz. Su carácter y corazón son más adecuados para convertirse en los dioses reyes del reino. Después de convertirse en el dios rey del reino, presumiblemente también serán muy serios y responsables. Así que Lord Carlo está pensando en los Namek. No está mal. Aunque la fuerza de los Namek es relativamente débil, son bondadosos y amantes de la paz. De hecho, es la mejor opción para el dios rey del reino. Beast asintió y dijo seriamente. Si se convierten en los dioses reyes del reino, parece que también será un buen final. Vess, deberías tener la capacidad de permitir que Trunks obtenga directamente el poder del dios rey del reino. Carlo miró a Vess y luego preguntó. Debes saber que el dios rey del reino también tiene habilidades especiales. Probablemente sea la creación de planetas y la restauración de planetas, así como la teletransportación y la curación. Estas son las habilidades que poseen los dioses del reino. Por supuesto. Los ángeles le han confiado al rey esta misión sagrada desde hace mucho tiempo. Vess sonrió y asintió. El bastón en su mano saludó levemente a Trunks. Luego, murmuró. Eh. Entonces vi a Trunks cambiarse. El uniforme de batalla de su cuerpo ha desaparecido y se ha convertido en un disfraz único para el dios rey del reino. Al mismo tiempo, una rete potara de color amarillo pálido apareció en la oreja de Trunks. Al mismo tiempo, apareció un anillo de plata en su mano. Obviamente, esta es la configuración única del dios rey del reino. Pendientes por Tara y el anillo espacio-tiempo. Y en ese momento, Trunks de repente sintió que muchas habilidades aparecían en su cuerpo. Al instante me vinieron a la mente las habilidades de teletransportación, curación, teletransportación, creatividad, etc. Y está muy claro. Esto, es increíble. ¿Es este el poder del dios rey del reino? El rostro de Trunks estaba lleno de emoción. Cada una de estas habilidades es muy útil. Es solo que no sabe que, de hecho, el mayor efecto son los aretes potara. Porque este tipo de aretes se pueden combinar y luego se puede crear un poderoso guerrero combinado. Es solo que este asunto ni siquiera está claro para el dios rey del reino del este y, por supuesto, Trunks no lo sabrá. Si lo hubieran sabido, no habrían muerto trágicamente a manos de Dapra. Frente. Señor Waze, parece que no estoy usando este atuendo muy bien. ¿Puedo ser como Lord Carlo, sin usar este extraño traje especial? Trunks miró a Carlo, luego a Bessy dijo con una sonrisa irónica. Porque el disfraz del dios rey del mundo está un poco fuera de línea con su propia estética. La señora Carlo es el dios de la destrucción, pero no usa ninguna de esas ropas extrañas. Es solo un arete dorado adicional de destrucción en la oreja. Trunks tiene razón, Bess. Devuélvele la ropa. Con este tipo de ropa, un tonto sabe que es el rey del reino. Carlo dijo a la ligera. Una persona exigente puede ver de un vistazo que este traje es obviamente el rey del mundo. Ríete. Está bien. Al mirar los ojos resentidos de Lord Carlo, Waze se rió y dejó escapar una risa como de barra. Luego, el bastón en su mano volvió a agitarse ligeramente. El traje exclusivo del dios rey del reino en Trunks ha desaparecido y él ha vuelto a ponerse su propio traje una vez más. Trunks, como dios rey del reino, ya deberías haber dominado la capacidad de teletransportarte. Aprovecha tus habilidades y llévanos a Namek. Carlo le dijo a Trunks. Hay un tipo que puede teletransportarse a su lado. De hecho, esto es algo muy conveniente de hacer. No importa a dónde quieras ir, puedes llegar allí en un instante. Además, la teletransportación del rey del reino no es como la teletransportación de San Wukon, y necesita sentir el aliento de la otra parte con anticipación para poder moverse. Uh. Lord Carlo, señor Waze, por favor sujétenme por los hombros. Trunks habló y luego comenzó a localizar a Namek. Después de posicionarse, los cuerpos de los tres temblaron un par de veces y luego desaparecieron en el reino del dios de la destrucción en un instante. Cuando reapareció, ya estaba en un planeta verde. La estrella Namek original explotó convirtiéndose en polvo cósmico en la batalla entre Monkey King y Fraser. Este planeta es el nuevo hogar que los Namekianos han encontrado. Originalmente era un planeta desnudo y árido. Pero después de décadas de cultivo, este planeta es completamente diferente al anterior. Todo el planeta es un espectáculo verde. Un árbol anular especial cubierto con su estrella Namek. ¡Qué hermoso planeta! Más hermoso que la Tierra. Trunks miró a su alrededor y no pudo evitar elogiar. Es como un paraíso. Waze estuvo de acuerdo. En todo el universo se estima que no existen muchos planetas que puedan tener un entorno tan hermoso. Y justo cuando aparecieron los tres, varios Namek ya se han reunido. Posteriormente, vinieron cada vez más Namek. Finalmente, un hombre mayor los miró a los tres y les preguntó. No sé de dónde vienen ustedes tres, ¿tienen algo que ver con nosotros? Mientras hablaba, las expresiones de todos parecían un poco cautelosas y un poco aprensivas. Porque son muy pocas las personas que vienen a Namek. En las últimas décadas, no ha habido invitados. De hecho, los extraños repentinos los pondrán cautelosos y nerviosos. Permíteme contarte sobre esto. Este es Lord Caro, el dios de la destrucción de nuestro universo, y este es el señor Trunks. Waze fue muy educado y presentó a todos los que tenía delante con una sonrisa. ¿Qué? ¿Dios de la destrucción? Obviamente, esta gente parece saber sobre la existencia del dios de la destrucción. ¿O tal vez en algún lugar he escuchado algunas leyendas? Por lo tanto, varios ancianos de repente mostraron expresiones de miedo en sus rostros. Luego rápidamente jaló al niño que tenía delante y miró a Carlo con cara de preocupación. No te preocupes, aunque soy el dios de la destrucción, no puedo hacer nada por un planeta tan hermoso. Y sé que los Namek siempre han amado la paz y no puedo destruir un universo así. Carlo miró a los viejos nerviosos y dijo a la ligera. Para destruir Namek, nunca tuvo esa idea. Y este es un pueblo muy misterioso. Así se afirmó una vez en el manga de la segunda temporada de Dragon Ball Super. Namek no es un ser de esta dimensión dimensional, sino que vino de otro mundo hace mucho tiempo. Entonces, ¿puedo preguntarte, Lord Destroyer, cuáles son tus órdenes para venir a nuestra Namek Star? Preguntó apresuradamente el anciano de una de las aldeas con voz temblorosa. No es gran cosa, estoy aquí por dos propósitos principales. En primer lugar, elige un Namek con buen carácter y gran talento para que sea el dios rey de este universo. En segundo lugar, quiero que me prestes tus cuentas de los deseos. Carlo dejó claro directamente lo que estaba intentando hacer. Ahora que has venido a Namek, las Dragon Balls aquí, naturalmente, deben usarse. De lo contrario, ¿es un desperdicio? El anciano obviamente estaba un poco sorprendido por los dos propósitos que dijo Carlo. No le sorprendió que el dios de la destrucción estuviera buscando las cuentas de los deseos. Esto es algo normal. Debido a que las cuentas de los deseos están dirigidas, esto es comprensible. Muchos planetas, muchas personas en el universo quieren jugar con la idea de desear cuentas. Es solo que no pueden encontrar su planeta. Le sorprendió que Lord Destruction en realidad estuviera buscando un dios rey del reino de su planeta Namek. Esto realmente lo sorprendió. Naturalmente, el señor del reino rey dios también lo sabía. Pero no sabían qué pasó con el dios rey del reino anterior, entonces, ¿por qué eligieron al nuevo dios rey del reino? Por favor, mueva al dios de la destrucción, este asunto debe ser aprobado por el gran anciano. No creo que el gran anciano se niegue. Dijo el anciano con mucho respeto. Debes saber que enfrente está el legendario dios de la destrucción que puede destruir el planeta a voluntad. Si uno de ellos es irrespetuoso, es probable que el clan Namek caiga. Naturalmente, no me atrevo a aflojar. Bueno. Carlo asintió y luego siguió al anciano a una habitación. Se encontró con el gran anciano y había dos jóvenes a su lado. Carlo miró casualmente sus plantillas de poder. Uno de ellos tiene una fuerza de combate de más de 8000. El poder de combate es 8000, lo cual ya es algo muy notable para un Namek. Debes conocer al genio Naruru en Namek, es decir, el genio Namek que fue asesinado por Frecer antes. Su poder de combate supremo es de sólo 42000. En cuanto al Namek de tipo combate promedio, el poder de combate generalmente está entre 3000 y 4000. Ser capaz de tener 8000 de poder de combate ya es un muy buen guerrero Namek. Y era obvio que él era el guardaespaldas personal del nuevo gran anciano. Después de una breve introducción. El gran anciano, naturalmente, estaba asombrado por Carlo. Porque, como gran anciano de Namek, naturalmente tienen una comprensión más clara de la leyenda del dios de la destrucción. No esperaba poder encontrarme con el verdadero dios de la destrucción hoy. Tampoco dudó en sacar todas las cuentas de los deseos. Y le prometió a Carlo que le permitiría elegir a la gente Namek como los dioses reyes de este universo a voluntad. Porque esto es un honor para los Namek. Les corresponde a ellos poder contribuir a la paz del universo entero. En ese caso, de nada. Ambos parecen ser Namek de tipo genio, uno de ellos es de tipo combate y el otro debería ser descendiente del clan dragón. Los llevaré a ambos conmigo, uno como el dios rey del reino y el otro como el guardián del dios rey del reino. Carlo también estaba dispuesto sin ceremonias a llevarse a los dos jóvenes. A juzgar por su apariencia, deberían ser unos años mayores que Trunks. Si Son Gohan todavía está vivo, tal vez los dos jóvenes Namek frente a él deberían tener aproximadamente la misma edad que Son Gohan. Está bien, señor destructor. Dandy, Carter, ¿ustedes dos escucharon eso? Esta es una bendición para ustedes dos, después de convertirse en el dios rey del reino, deben beneficiar bien a este universo. ¿Lo entiendes? El gran anciano les dijo a los dos detrás de él. Sus palabras sorprendieron un poco a Carlo. No esperaba que uno de ellos fuera Dandy. Sí, gran anciano. Aunque eran extremadamente reacios, todavía le dijeron respetuosamente al gran anciano. Buen chico. El gran anciano acarició suavemente las cabezas de Dandy y Carter, con una mirada cariñosa. Sepa que estos son sus hijos. Pudieron convertirse en los dioses del reino, que era la gloria de todo el pueblo Namek. Lord Destroyer, esos son los orbes de los deseos que necesitas. Entonces, el gran anciano le dijo respetuosamente a Carlo. En cuanto a qué quiere hacer Carlo con estas bolas de dragón, no preguntará. Se trata de destruir a Dios y, naturalmente, él no se atreve a preguntar. Está bien. Entonces gracias. Carlo asintió en agradecimiento. Incluso si se convirtió en un dios de la destrucción, no se volvió arrogante y arrogante como otros dioses de la destrucción, y nadie lo miró. Para personas como el gran anciano de Namek, todavía es necesario mantener la debida cortesía. Salí con una cuenta de los deseos. Dandy y Carter lo siguieron. Carlo miró a Trunks y le preguntó. Trunks, ¿recuerdas si tenías cola cuando naciste? Frente. Esto, no lo recuerdo. Trunks se tocó la cabeza y dijo con una expresión avergonzada. ¿Cómo es posible que recuerdes estas cosas cuando naciste? Es sólo que desde que tiene memoria, no tiene cola. Pero Gohan-sama dijo que sí tenía cola. Cuando era niño. Es sólo que no le pregunté a mi madre sobre este asunto. Porque para él, sin cola, es más bien un terrícola puro. Oh. Carlos se limitó a sentir superficialmente. Sintió que aunque Trunks era un Saiyajin mestizo, también debería tener cola. Es muy posible que cuando él nació, Bulma o Vegetta me hubieran desconectado. Porque San Wukong vio a San Wukong convertirse en un simio gigante debido a la luna llena cuando era un niño. Se estima que incluso después de más de 10 años, ese miedo aún permanece en su corazón. Ciertamente no quería que su hijo tomara la forma de un simio gigante cada vez que había luna llena. Entonces, después del nacimiento, se arrancó la cola. Esto es muy probable. Debes saber que San Wukong nació con cola, y San Wukong y Vegetta no se la arrancaron. Lo más importante es que en ese momento, San Wukong y Kiki no conocían la magia de esta cola, que era poder convertirse en un simio gigante en una noche de luna llena. San Wukong solo se enteró de la noticia por boca de Vegetta. Entonces no les importaba la cola de Gohan. Pero cuando nació San Wukong, ya conocían este secreto. Por lo tanto, es muy probable que Kiki también le arrancara la cola a San Wukong después de su nacimiento. Por supuesto, todo esto es su propia especulación. En cuanto a si este es el caso, será necesario verificarlo por un tiempo. Dandy, ayúdame a convocar al dragón de Namek. Carlo le dijo a Dandy frente a él. Dandy también asintió respetuosamente de inmediato. Acompañado por un dialecto Namek de Ula Ula, también fue convocado el dragón divino Bolunga. Un dragón verde en forma de sapo. Lo feo es feo, pero afortunadamente no es pequeño. El dragón divino Polenga también pareció sentir el poder destructivo en el cuerpo de Carlo, por lo que de repente apareció una expresión de miedo en su rostro. Aunque frente a los demás se comporta con bastante arrogancia. Pero el dragón es más consciente del poder del dios de la destrucción. Si el dios de la destrucción lo hizo desaparecer por completo en un instante. Señor Destructor, ¿qué tipo de deseo necesitas? Solo dímelo. Preguntó Dandy, mirando a Caro. Deja que la cola de Trunks vuelva a crecer. Carlo dijo a la ligera. Eso es lo que pretendía. Deja que la cola de Trunks vuelva a crecer. Como Saiyajin, siempre y cuando tengas cola. Trunks pronto podrá convertirse en un Super Saiyan Four. Ajá, está bien, Lord Destroyer. Dandy asintió apresuradamente y luego fue Ula Uya quien habló con el dragón Polenga. Este deseo es muy simple, porque ya tiene sangre Saiyan en su cuerpo, y su cola también será arrancada pasado mañana. Dijo Shenlong Bolunga con voz profunda. Después de decir eso, una luz escarlata repentinamente salió de sus ojos. Inmediatamente después de mirarlo, Carlo dijo. Tu deseo ha sido concedido, por favor di el segundo deseo. Entre el tono del dragón divino, obviamente fue muy impresionante. Esto sorprendió a todos los Namek. ¿Sabes que alguien le ha pedido un deseo al dragón Polenga antes? Pero su actitud es arrogante, como la de un dios que no se come los fuegos artificiales del mundo en absoluto. No esperaba que después de conocer al dios de la destrucción, fuera así. Pero también es correcto pensarlo. Una criatura superior naturalmente tiene la capacidad de predecir cosas peligrosas. El peligro de destruir a los dioses, el dragón divino Bolunga, naturalmente, puede sentirlo. Después de que la voz bajó, Trunks se sorprendió al descubrirlo. Detrás de él, como Lord Carlo, creció una cola esponjosa. Pero eso es lo que solo quería. Sorpresa es sorpresa y no preguntó más. Todavía no entiende por qué Lord Carlo tiene que dejar crecer su cola. Porque siente que sin cola, se parece más a un terrícola. Cuando camino, tengo una cola detrás de mí, lo que siempre se siente muy incómodo. Después de todo, desde que tiene memoria, no tiene cola. Este segundo deseo es que Trunks tenga un cuerpo inmortal. Carol dijo a la ligera. Sabía que el dragón de Namek estaba limitado en lo que podía desear cumplir. Incluso para el llamado cuerpo inmortal, el límite superior es muy bajo. En otras palabras, si tienes un oponente fuerte, aún puedes matar a Trunks. Dandy continuó traduciendo mientras hablaba. Poco después, Shenlong también concedió su segundo deseo. Sin embargo, también afirmó directamente que el cuerpo inmortal que logró era solo un cuerpo inmortal en un sentido relativo. Si la fuerza del oponente es demasiado fuerte o si usas un poder divino fuerte, es completamente posible destruir a Trunks con facilidad. En ese punto, la llamada inmortalidad simplemente no funcionará. Para este tipo de cosas, Carlo es naturalmente muy claro. No pensaría que un simple dragón Namek podría volverse verdaderamente inmortal. Debes saber que incluso el cuerpo inmortal obtenido por el dragón super divino puede ser destruido por todo el rey en un instante. Ni siquiera se puede resistir el poder de la destrucción. En cuanto al tercer deseo, Carlo no lo pensó bien. Originalmente, quería que Shenlong ayudara a Trunks a desarrollar su potencial, pero pensándolo bien, este tipo de método de promoción impulsado por plántulas no parece particularmente inteligente. Este último deseo solo puede ser concedido. Si no tienes un tercer deseo, entonces me iré, Lord Destroyer. Dijo Shenlong Bolunga con mucho respeto. Adelante. Carlo se limitó a asentir levemente. Parece que todo dragón es bastante bueno en algo. En el anime Dragon Ball Super, Bears casi mata de miedo a los dragones de la tierra. En el momento en que nos conocimos, comencé a sudar frío. Pero, inesperadamente, el dragón divino de Namek Star también es un maestro que también puede adular. Espera hasta que el dragón Bolunga desaparezca. Carlo habló con el gran anciano de Namek y luego regresó al reino dios rey del reino con Dandy Carter. Aunque el dios rey del reino se ha ido por más de dos años. Pero el reino del rey de los dioses todavía está en orden. Dandy, Carter, ustedes dos vivirán en este lugar de ahora en adelante. Después, de decirle a Dandy Carter, Carlo le dijo a Beast nuevamente. Ves, ahora se considera que los dos son los dioses reyes del reino, y también se les otorga la habilidad de los dos dioses reyes del mundo. En definitiva, ahora son los dioses reyes del reino en el lado positivo. Si no tienes la habilidad del dios rey del reino, entonces ¿cómo puede ser llamado dios rey del reino? Esto definitivamente despertará sospechas en los demás. Además, otorgar el poder del dios rey del mundo tiene poca importancia para los ángeles. Ha recibido la autorización de todo el rey y del sumo sacerdote. Está bien, maestro Carlo. Beast asintió rápidamente y luego ejecutó de inmediato. Después de obtener nuevos poderes y habilidades, Dandy y Caro estaban naturalmente muy emocionados. Los dos siempre han sentido que pueden convertirse en los dioses reyes del reino y hacer cosas por el universo entero. Esto habría sido algo muy honorable. Lord Carlo, siempre he tenido curiosidad. ¿Por qué tienes que dejar crecer mi cola? Trunks finalmente no pudo evitar preguntar con curiosidad. Una cola no puede darse un gran poder por sí misma. ¿Por qué Lord Carlo usó Dragon Ball de Namek para pedir un deseo y hacer crecer su propia cola? Es simple, porque si quieres llegar al nivel de Super Saiyan 4 o Super Saiyan 5, entonces debes tener cola. Con tu fuerza actual, más la cola que acabas de crecer, ya tienes las condiciones para convertirte en un Super Saiyan 4. Carlo respondió a la ligera. Trunks ahora es muy fuerte. Y puede convertirse con éxito en Super Saiyan 2. En este caso, estaba completamente equipado para convertirse en Super Saiyan 4. Sin embargo, si quieres dominar la transformación de Super Saiyan 5, no es fácil. Sin la oportunidad adecuada, se estima que será difícil llegar a ese nivel. Pero por ahora, no está mal dejarlo atravesar el Super Saiyan 4 primero. Porque mientras se transforme en Super Saiyan 4, no habrá muchos seres humanos que puedan competir con él. Original, ya veo. Trunks entendió al instante. Resultó que Carlos Ama dejó crecer su cola para transformarse en la forma de Super Saiyan 4. Esa forma es tan hermosa. Y la fuerza es muy fuerte. Para ser honesto, durante mucho tiempo había querido preguntarle a Lord Carlo sobre convertirse en Super Saiyan 4. Es solo que no me da vergüenza hablar. Inesperadamente, ahora Lord Carlo tomó la iniciativa de ayudarlo a convertirse en Super Saiyan 4. Entonces ahora te ayudaré a superar la forma Super Saiyan 4. En primer lugar, toma la forma de Super Saiyan 2 y eleva tu respiración hasta el límite. Carlo le dijo a Trunks. Trunks obedeció de inmediato. En un instante, se convirtió en la forma del pináculo del Super Saiyan 2. Y el poder que estalló Trunks instantáneamente sorprendió a Dandy Carter. Esta fuerza es demasiado fuerte, nunca habían sentido una fuerza tan fuerte. Ves, siempre y cuando salga una luna llena creada por el hombre. Después de ver a Trunks convertirse en Super Saiyan 2, Carlo le dijo a Ves. La luna llena también es un requisito previo para que los Saiyajin se conviertan en gigantes. ¿Sí? Señora Carlo. Waze obedeció de inmediato. Es algo muy simple para un ángel. Con un movimiento del bastón en su mano, una luna llena colgaba en el cielo sobre el reino divino. La mirada de Trunks inmediatamente se desvió. En el momento en que vio la luna llena, sus ojos se congelaron. Inmediatamente después, sus ojos se pusieron rojos. Los latidos del corazón también se aceleraron repentinamente. Incluso el Carlo que lo rodeaba podía escuchar el sonido de los latidos del corazón. Su pecho subía y bajaba aún más, y su mirada violenta instantáneamente subió al rostro de Trunks. Toc, toc. En solo unos segundos, el corazón de Trunks latía cada vez más rápido y su voz era más como tocar la batería. Lord Destroyer, ¿está bien, verdad? Dandy y Carter a un lado dijeron con cara de miedo. Después de todo, nunca habían visto nada parecido. Y en ese momento, los ojos de Trunks se volvieron muy feroces. Es como una bestia que no tiene razón alguna. Carlo no les respondió, solo miró a Trunks con una mirada tranquila. Este chico es el hijo de Vegeta. Vegeta, como príncipe Saiyajin, tiene la sangre de la familia real Saiyajin en su cuerpo. Entonces, después de convertirse en gorila, pudo controlar completamente su conciencia y no perder la cabeza como San Wukong. Trunks es su hijo. No se sabe si existe un linaje heredado de la familia real de Vegeta. Si lo heredas, puede que sea mucho menos problemático. Si Trunks no puede controlar su conciencia después de convertirse en gorila. Todavía es un poco complicado. Rugido. Tal como estaba pensando Carlo. Con un rugido bestial. Trunks se convirtió directamente en un gorila dorado. Es tan alto como una colina. Sus manos seguían golpeando su pecho. Parece estar desahogando la emoción en su corazón. Dandy y Carter estaban tan asustados que corrieron detrás de vez. Debes saber que el cuerpo de Trunks en este momento es aterrador. Dandy y Carter están en los ojos de Trunks. Es como un pequeño insecto y puedes pisarlo con un pie en un pastel de carne. Baules. Mirando a Trunks, el simio gigante que constantemente golpeaba su pecho, Carlo dejó escapar un débil grito. De hecho, no estaba seguro de si Trunks todavía estaba cuerdo. Al mirar su apariencia en este momento, parece un poco violento. Sin embargo, después de escuchar el grito, Trunks dejó de golpearse el pecho y rápidamente bajó la cabeza. Señora Carlo. Vi a Trunks también gritar el nombre de Caro. Esto demuestra que no perdió el conocimiento en absoluto porque se convirtió en gorila. Sí, has heredado bien el linaje real de Vegeta. Carlo también se sintió aliviado. Después de todo, Trunks pudo mantenerse consciente, lo que le ahorró muchos problemas. Luego continuó. Ahora usa tu mente y ejerce todas tus fuerzas. De hecho, ha llegado a este punto. Trunks definitivamente puede sentir los signos de su avance. Mientras mejore su aura, será fácil atravesar al Super Saiyan 4. HMM. El gigante Trunks asintió. Luego su los puños se apretaron violentamente y el aura dorada brotó directamente de su cuerpo. Inmediatamente después, el aura dorada formó directamente un escudo protector de energía. El cuerpo de Trunks quedó completamente encerrado en él. Varias personas miraron la luz dorada con asombro. Segundo. Después de un minuto completo, el disco dorado comenzó a disiparse poco a poco. El cuerpo de Trunks estaba una vez más en la mira de todos. Es solo que en este momento, la apariencia de Trunks ha cambiado dramáticamente. La mitad superior de su cuerpo está cubierta de pelo rojo y su pelo se eriza como si se hubiera convertido en un Super Saiyan. Es que sigue negro. Una cola roja se balancea ágilmente detrás de él. Y su aura también experimentó cambios trascendentales en este momento. Celestial, oh, Dios mío. ¿Qué está pasando? ¿Qué fluctuación de energía tan aterradora? Dandy y Carter están empezando a temblar de miedo. Un aura tan poderosa y fluctuaciones de energía que nunca antes habían sentido. Comparado con Trunks en este momento, no es un grado de existencia en absoluto. ¡Guau! Trunks es realmente igual a Lord Carlo, y se ha convertido en un Super Saiyan 4. Aunque no es comparable al Maestro Carlo, ha dominado completamente esta forma. Entre los seres humanos, hay pocos que puedan alcanzar su nivel. Mirando a Trunks, quien se había convertido en Super Saiyan 4 en este momento, Waze dijo a la ligera. Debes saber que cuando Lord Carlo se convirtió en Super Saiyan 4 en ese momento, fue completamente a través de su propia comprensión. Y no se convirtió en este gorila. Parece que Lord Carlo conoce muy a fondo a los Saiyajin. Es solo que lo que no sabe es que la forma Super Saiyan 4 de Carlo también es recompensada por el sistema. Aunque está solo, es completamente capaz de alcanzar el nivel de Super Saiyan 4. Pero ahora que el sistema ya es gratificante, no hay necesidad de correr el riesgo de convertirse en gorila. En este momento, el más sorprendido, conmocionado y emocionado fue, naturalmente, Trunks. ¿Yo, realmente me convertí en Super Saiyan 4? Así es, es exactamente lo mismo que después de que Lord Carlo se convirtiera en Super Saiyan 4. Trunks miró sus manos y luego rápidamente revisó su cuerpo. Al mirar su cuerpo pelirrojo, Trunks se emocionó mucho. Originalmente, pensé que si quería convertirme en Super Saiyan 4, primero tenía que convertirme en Super Saiyan 3. Pero no esperaba cruzar directamente el nivel y convertirme en Super Saiyan 4. Era algo en lo que nunca antes se había atrevido a pensar. También, eso es genial. Esta fuerza es simplemente tremendamente fuerte, increíble. Apretó los puños y sintió el vasto poder en su cuerpo. El cuerpo de Trunks tembló de emoción. Un poder tan poderoso que nunca tuvo el lujo de esperar. Pero ahora, él realmente tiene este poder. Por supuesto, todo esto fue hecho por Lord Carlo. Para él, mejorar tu propia fuerza, de hecho, no hay nada de que entusiasmarse. Pero cuando pienso en que mi fuerza se volverá tan fuerte, mis familiares y la Tierra estarán más seguros en el futuro. No pudo evitar estar emocionado y emocionado. Después de reprimir su entusiasmo y entusiasmo, Trunks inmediatamente se volvió hacia Carlo, Gracias, Maestro Carlo. Si no fuera por ti, no habría podido llegar al reino del Super Saiyan IV, y me sería imposible saber que allí es una forma tan poderosa además del Super Saiyan II. Luego se volvió para mirar a Waze y dijo con mucho respeto. Gracias Waze, todos ustedes son mis mejores maestros. El tono y la expresión de Trunks son particularmente sinceros. Está bien, entrena bien para mejorar tu propia fuerza, no te mates, es la mejor recompensa para nosotros. Mirando a Trunks con cara emocionada, Carlo dijo en un tono plano. Porque Trunks se convirtió en un Super Saiyan IV, lo cual era de esperar. Así que no hubo sorpresas ni sorpresas. ¿Sí? Señora Carlo. Trunks inmediatamente se enderezó y luego, con gran respeto, le dijo a Carlo. Está bien. Entonces ustedes dos se quedarán en el reino de Dios de ahora en adelante, y cuando llegue el momento, le pediré a Viz que les cuente todo lo que el rey del reino de Dios tiene que hacer. Cumple bien los deberes del dios rey del reino y ayúdame a gestionar este universo juntos. Carol miró a Dandy Carter a un lado y dijo. Sí, señor destructor. Los dos asintieron apresuradamente, sus expresiones aún eran muy respetuosas. Sintieron que aunque el dios de la destrucción frente a ellos parecía más serio, sentían que la gente todavía era muy buena. En el momento siguiente, Viz les dijo lo que deberían hacer los dos dioses reyes del mundo. Luego, los tres abandonaron el reino Dios rey del reino. Regresó al reino de Dios de la destrucción. Ves, ahora voy a mejorar mi propia fuerza. Recuerdo que una vez me dijiste que hay tres niveles de las habilidades de destrucción del dios de la destrucción, ¿verdad? Preguntó Carlo, mirando a Ves. Porque acababa de llegar al reino divino, cuando acababa de convertirse en un dios de la destrucción. Ves se dijo una vez a sí mismo que hay tres niveles de habilidades de destrucción de los dioses de la destrucción. Y las habilidades del dios de la destrucción dominadas por los doce dioses de la destrucción solo permanecen en el primer nivel. Sí, señor Carlo. ¿Estás listo para empezar a entrenar? Ves asintió y dijo seriamente. Las doce habilidades de destrucción del dios de la destrucción permanecen en el primer nivel. Incluso Lord Verus. Bueno, mi fuerza es demasiado débil ahora. Aunque soy un poco más fuerte que el dios de la destrucción del sexto universo, sé que todavía no soy el más fuerte entre los dioses de la destrucción. No he superado a los dos dioses de la destrucción antes que yo. Carlo sonrió con desprecio hacia sí mismo. Aunque ahora domina la forma de Super Saiyan 5. Pero después de todo, esto es luchar como un Super Saiyan. Por lo tanto, debe dominar la poderosa habilidad del dios de la destrucción. En realidad, Lord Carlo, no sea presuntuoso. Ya eres fuerte. Pero si quieres hacerte más fuerte, entonces te entrenaré bien. Waze continuó. Si la fuerza de Lord Carlo se vuelve más fuerte e incluso aplasta al dios de la destrucción en otros universos. Tiene muchas posibilidades de conseguir un puesto más alto. Ese es el gobernante de todos los dioses de la destrucción. Cuando llegue el momento. Bueno, entrename bien. Carlo también asintió muy serio y serio. Ahora es el momento de mejorar su juego. Bueno. Vis estuvo de acuerdo de inmediato. Entonces, pasó un mes rápidamente. Y durante este mes, Waze ha estado entrenando seriamente a Carlo. Trunks también mejora constantemente su fuerza. Porque este lugar de entrenamiento no está destruyendo el reino divino. Más bien, está en otro espacio que se asemeja a una casa del tiempo espiritual. Aunque el paso del tiempo en él no es tan lento como el tiempo espiritual de la tierra. Pero las condiciones en el interior son muy duras y duras. Entrenar en este entorno es muy bueno para que los Saiyajin mejoren su efectividad básica en el combate. Y después de la cuidadosa guía de Vez, Carlo también dominó la segunda capa de la habilidad Dios de la Destrucción. Esto también hizo que Vis se sintiera increíble. Maravídate ante la fuerza del talento de Lord Carlo. Se puede decir que superan con creces a los Beerus Lords. De hecho, Lord Beerus, incluso el potencial de cada Dios de la Destrucción es muy fuerte. Si no tienes un gran potencial, no te convertirás en el Dios de la Destrucción en un universo. Es sólo que después de convertirse en el Dios de la Destrucción, el entrenamiento parecía ser irrelevante para ellos. Porque simplemente no hay nadie en el universo que pueda competir con ellos. En cuanto a los que están por encima de ellos, no pueden ser superados de ninguna manera. Entonces todos los Dioses de la Destrucción no tenían ese tipo de idea y objetivo en absoluto. Esto también llevó al hecho de que en los cientos de millones de años que ha sido un Dios de la Destrucción, la fuerza del Dios de la Destrucción no ha aumentado mucho. Lord Carlo, realmente no esperaba que en tan sólo unos años hubieras alcanzado el segundo nivel de la habilidad Dios de la Destrucción. No es exagerado decir que tu fuerza actual definitivamente ha superado a todos los Dioses de la Destrucción. Sólo ha pasado un mes afuera, pero dentro del espacio en el que están entrenando. ¿Han pasado años desde? Unos pocos años son un movimiento de dedo para un ángel que ha vivido durante cientos de millones de años. La segunda capa que puede dominar la habilidad de Destrucción con un movimiento de tus dedos. El talento del maestro Carlo es verdaderamente rebelde. No es tan difícil como crees. ¿Por qué los otros Dioses de la Destrucción no han alcanzado este nivel? Preguntó Carlo, confundido. En ese momento, había dominado por completo la forma del Dios de la Destrucción. Y llegó a la segunda capa. No es exagerado decir que su forma actual de Dios de la Destrucción no necesita ser transformada por los Saiyajin. Absolutamente sin miedo a ningún Dios de la Destrucción. En realidad, es muy simple, todos los Dioses de la Destrucción pueden alcanzar este nivel. Es sólo que después de convertirme en el Dios de la Destrucción. Porque en el universo que gobiernan, ningún humano puede derrotar al Dios de la Destrucción. Y esas potencias que son más fuertes que ellos son existencias que no pueden superar cuando atraviesan la segunda y tercera capa, así que no lo sienten necesario. Weiss explicó a la ligera. Veo. Bueno. Carlos asintió. El puño se apretó ligeramente y la energía destructiva púrpura parecida a una llama brotó instantáneamente del cuerpo. Al mismo tiempo, dos signos de color púrpura en forma de diamante aparecieron en el pecho de Caro. ¡Qué aterrador, de poder divino! Trunks miró a Carlo con horror. Debido a que se había convertido en un Dios del Rey del Reino. Ese tipo de aura destructiva dominante no es comparable a ninguna energía. Sal y descansa un poco, vuelve y continúa entrenando, Weiss. Carlo no se sentía satisfecho con la fuerza que tenía ahora. Incluso si su fuerza ha mejorado en los últimos años, todavía hay una brecha entre él y los ángeles. Eché un vistazo a mi plantilla de poder de combate actual. La efectividad del combate ha alcanzado el suelo 9.999. Es decir, la efectividad de combate actual de Carlo es la de una unidad que puede llegar a la zanja en cualquier momento. De esta manera, la brecha entre él y Weiss se ha vuelto un poco más pequeña. Pero esta brecha solo se ha hecho más pequeña. Todavía existe una gran brecha en la naturaleza. Bueno. Weiss también sintió que era hora de descansar bien. Porque la formación se trata originalmente de la combinación de trabajo y descanso. Entrenar y apretar a ciegas el propio cuerpo es en realidad un poco contraproducente. Especialmente como ángel, Weiss sintió que este tipo de entrenamiento no tenía ningún beneficio. Es completamente contrario al entrenamiento de la libertad y la voluntad extrema. El tiempo pasa. Y en este momento en la destrucción del reino de dioses del cuarto universo. El dios de la destrucción, Ketra, también escuchó la noticia de que Beerus había desaparecido. Es que Ak, no esperaba que el tipo más molesto del séptimo universo, Beerus, desapareciera. Es increíble. Es una noticia impactante y feliz. Ketra, el dios de la destrucción en el cuarto universo, estaba sentado en el sofá del templo, golpeando sus rodillas con sus dedos índice y medio. Dijo con una cara feliz. Todo el tiempo odió a Beerus como a un bastardo. Quizás sean depredadores naturales. Recuerdo la última vez que Geon-sama les pidió que jugaran un concurso de escondidas. Ese tipo en realidad se escondió y durmió, y durmió durante 50 años. El rey estaba tan furioso que casi acabó con los 12 universos. Después de ese tiempo, los otros 11 universos y Beerus quedaron completamente unidos. A ninguno de los dioses de la destrucción le agradaba Beerus. Odió a ese tipo aún más. Siempre diciendo algo como que es mejor que él mismo. Pero no perdió todavía contra sí mismo en la última competencia de lucha de muñeca. No esperaba que ese tipo desapareciera así. Aunque esta es una buena noticia. Pero no lo derroté de frente y siempre me siento un poco arrepentido. Señora Quitra, la señora Beerus es su colega de cualquier manera. ¿Realmente no es importante ser tan feliz? Dijo el ángel córnica un lado a la ligera. Acababa de enterarse de la noticia. Porque suele prestar atención a los asuntos del cuarto universo. Además, en los últimos años, Lord Quan-Wan y el gran sacerdote no los han llamado al templo del rey. Entonces no sabe mucho sobre otros universos. ¿Qué importa? Siempre he odiado a ese tipo, Beerus, y siempre he sido arrogante. Siento que soy el dios de la destrucción más poderoso. Corta. Realmente no puedo acostumbrarme a su tipo de hombre moralista. Quitra frunció los labios y dijo con indiferencia. Él y Beerus no son amigos en absoluto, incluso se puede decir que son competidores. Después de todo, la fuerza de ese tipo es realmente fuerte. Si la posibilidad de promoción de Ike se arruina en el futuro. Entonces Beerus, el dios de la destrucción, es un gran obstáculo frente a él. Ahora este tipo se está suicidando. Para él fue una noticia muy feliz. Así es. Beerus se ha ido, entonces, ¿no hay ahora un dios de la destrucción en el séptimo universo? Quetra continuó preguntando. Después de todo, no es tan fácil encontrar un nuevo dios de la destrucción en un universo. El dios de la destrucción del universo también tiene requisitos de talento extremadamente altos. Sin un gran talento y una fuerza básica, no puedes convertirte en un dios de la destrucción. Oh, no. Ya existe un nuevo dios de la destrucción en el séptimo universo, y escuché que parece ser muy duro y fuerte. Ángel Kornik siguió respondiendo. Capaz de encontrar un nuevo dios de la destrucción medio año después de la desaparición de Beerus. Parece que la habilidad de Waze también está fuera de toda duda. Oh. ¿En serio? ¿Qué tan fuerte puede ser un dios de la destrucción que ha estado en el cargo durante dos años? No tengo mucho trabajo que hacer últimamente. Vamos al séptimo universo a celebrar ahora, no, es un tributo a Beerus. Es queak es queak. Las comisuras de su boca mostraban un arco maligno, y el dios de la destrucción, Kuitra, dejó escapar una risa sombría. No es bueno ir a ver qué pasa con el séptimo universo. Siempre se sintió un poco incómodo en su corazón. Saltar al reino divino de Beerus debería ser algo muy feliz. Esto, no es necesario, señora Kuitla. Vivió con el dios de la destrucción, Ketra, durante cientos de millones de años. Ángel Kornik comprende naturalmente la personalidad de Ketra. Esta vez va al séptimo universo y es obvio que va a caer al pozo. El duelo es sólo una excusa. Y ya se le ha escapado de la boca hace un momento. ¿Cómo podría ser innecesario? ¿No dijiste ya que Beerus era mi colega antes? Es realmente incómodo desaparecer así de repente. Chirrido, chirrido. Ketra volvió a soltar ese molesto grito de rata. Naturalmente, los ángeles sólo pueden obedecer las instrucciones de los dioses quebrantados. Después de todo, su deber es ayudar al dios de la destrucción y no pueden influir en ninguna decisión del dios de la destrucción. Rugido. Ángel Kornik sólo pudo suspirar. Ahora que Ketra probablemente haya tomado una decisión. Entonces eso es todo lo que puede ser. Es sólo que esta vez no sé qué tipo de desastre causará. Escuché de los ángeles de otros universos que el nuevo dios de la destrucción en el séptimo universo no es algo bueno. Ante la provocación, no es el señor quien se traga su ira. Después de hacer las maletas brevemente, los dos se dirigieron al séptimo universo. Y es en el reino dios de la destrucción del séptimo universo, donde Carlo y Bess están disfrutando de la comida que trajeron de la tierra. Tengo que decir que la comida de la tierra es realmente deliciosa. El sabor de este pudín es refrescante y realmente delicioso. No esperaba haber vivido en el séptimo universo durante diez mil años y no sabía que existía un reino alimentario como la tierra. Yo era una rana sentada en un pozo. Bess comentó ebrio mientras disfrutaba de los deliciosos postres de la tierra. Si Beerus Samak todavía estuviera vivo, podría comer las delicias de la tierra. Debe ser algo muy bueno. Pero Lord Beerus ahora ha desaparecido, sin el consentimiento del rey o del sumo sacerdote. Lord Beerus nunca regresará. Uh. Trunks asintió con la cabeza. Y en ese momento, las expresiones de Carlo y Waze estaban un poco atónitas. Entonces, una expresión seria apareció en su rostro. ¿Ka lo sientes, verdad? Entonces, Bess inmediatamente miró a Carlo y preguntó. ¿Por qué justo ahora sintió dos poderosos alientos divinos? Uno de ellos es el de un ángel, luego el otro aliento del dios debe ser el dios de la destrucción. No es de mi hermana Bardos. Parece que han llegado los dioses de la destrucción de otros universos. Bueno, un aura de dios muy poderosa. No es Xiangpa, parece ser el dios de la destrucción en otros universos. Carlo asintió y luego su rostro rápidamente volvió a la calma. No importa qué dios de la destrucción del universo viniera, sentía que nada bueno sucedería. Debes saber que durante el reinado de Beerus, la relación entre el séptimo universo y los demás universos no era buena. Y a excepción del dios de la destrucción, el elefante Pa, parece que no tiene nada que ver con otros dioses de la destrucción. Entonces, no sé qué dios de la destrucción del universo vendrá esta vez. No sé. Lord Beerus es demasiado arrogante e insociable, y debido a que ha hecho algunas cosas malas en el pasado, los otros dioses de la destrucción no tienen una buena relación con él. En estos cientos de millones de años, sólo el señor Xiangpa vendrá al séptimo universo unas cuantas veces. Aparte de eso, ningún dios de la destrucción ha estado jamás en el séptimo universo. Waze también sentía curiosidad. No sabía qué dios de la destrucción del universo vino esta vez. ¿Cuál es el propósito de su venida? Lo es. Después de pensarlo, un pensamiento repentinamente apareció en la mente de Waze. Lord Beerus no tenía una buena relación con todos los dioses de la destrucción antes. Así que ahora Lord Beerus se ha ido. ¿Podría ser que debido a este incidente, los dioses de la destrucción de otros universos deliberadamente cayeron al pozo? La probabilidad de que esto ocurra es muy alta. Porque en el dios de la destrucción también hay algunos que serán recompensados. En ese momento, Trunks también sintió el poder de los dioses. Acercándose rápidamente al reino de dios de la destrucción. Y ya está cerca. Han pasado unos minutos. De repente, una luz dorada cayó del cielo. Gritar. Con el sonido de romperse el aire, cayó directamente frente a los ojos de Caro. De repente, el suelo levantó polvo y graba. Este tipo parece haber aumentado deliberadamente los síntomas, probablemente sólo para bajarse del caballo. Debo decir que este enfoque es realmente bajo. Espera a que el polvo y la luz blanca plateada se disipen poco a poco. Entonces aparecieron dos figuras ante la mira de Carlo y Trunks. Carlo reconoció a la persona de un vistazo. Un pequeño ratón con pelaje de color amarillo claro. Así es, este tipo es el dios de la destrucción del cuarto universo, Ketra. Según la descripción en Dragon Ball Super, este chico siempre ha tenido muy mala relación con Beerus. Y los dos parecen haber jugado un juego antes. Era una reunión de lucha de muñecas y parecía que el ratoncito amarillo frente a él había ganado. Y a su lado, un hombre con cabello blanco plateado inclinado frente a él. Vistiendo un uniforme de ángel similar al de Beerus. No lo pienses, este tipo es Kornik, el ángel del cuarto universo. A juzgar por su apariencia, su rostro está lleno de carne y debería ser mayor que Weiss. ¿Son los dioses de la destrucción y los ángeles de otros universos? Trunks también reconoció a los dos chicos frente a él de un vistazo. Uno de ellos viste el uniforme del dios de la destrucción y el otro viste el uniforme de un ángel. Al igual que Bees, sostiene un bastón angelical en la mano y tiene el mismo cabello blanco plateado. Definitivamente ángeles, sí. Y en el momento en que aparecieron, Bees dio un paso adelante y luego preguntó a la ligera. Resulta que mi hermano y el cuarto, Lord Kuitra, el dios de la destrucción del universo, ¿no sabes lo que está pasando? En el séptimo universo, el tono de Bees fue bastante educado. Después de todo, Kornik frente a él es su propio hermano. Oye. Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos, Bees. Por cierto, ¿por qué no viste la figura de Beerus? Todavía no estaría durmiendo, ¿verdad? Ketra dio un paso adelante, con una sonrisa sombría en sus labios. Es obvio que pregunta a sabiendas. Este. La señora Kuitra preguntó a sabiendas. ¿No sabes que Lord Beerus ha desaparecido? Al escuchar la pregunta de Ketra, el rostro de Bees cambió ligeramente. Luego, preguntó en tono indiferente. Si Beerus-Sama todavía estuviera aquí, Kuitra nunca habría venido al séptimo universo. Él tampoco tenía esas agallas. ¿Oh? ¿Beers desapareció? Oh, esas son noticias realmente desafortunadas. Esa expresión engreída está simplemente llevada al extremo. La cara de Bees era fea. Sin embargo, no dio más explicaciones. Porque era obvio que Ketra sabía de esto y deliberadamente cayó al suelo. Y en este mismo momento, Carlo también dio unos pasos hacia adelante, a la altura de los hombros de Bees. Luego, miró al ratoncito frente a él, que no medía más que la altura de su cintura, y le preguntó a Weiss. ¿Yo Weiss, quién es este ratoncito molesto? Nadie. Al escuchar la sencilla pregunta de Carlo, el dios de la destrucción Kuitra y el ángel Kni quedaron atónitos. Entonces, un destello de ira instantáneamente subió al rostro de Ketra. Este bastardo, míralo con el uniforme del dios de la destrucción. ¿Debería ser el nuevo dios de la destrucción del séptimo universo? Sí, es realmente atrevido y sólo lleva unos días ser un dios de la destrucción. Es tan presuntuoso. Parece que el dios de la destrucción del séptimo universo sigue tan molesto como siempre. Incluso si se trata de una persona diferente, el grado de molestia no ha disminuido en absoluto. Kuitra también se mostró muy sorprendido, lógicamente hablando, aunque sólo llevara dos años en el cargo. También debería conocer a su dios de la destrucción del cuarto universo, el maestro Kuitla. Después de todo, definitivamente le enseñarán este tipo de cosas. Pero en su boca, la señora Kuitla se convirtió en un ratoncito. Esto es claramente un, de desnudo desdén y provocación. ¡Oh oh oh oh! Señor Carlo, este es señor Kuitra, el dios de la destrucción en el cuarto universo. B se tapó la boca y sonrió, obviamente todavía muy contento con lo que Carlo acababa de decir. Porque sabía que el propósito de la llegada de Kuitla esta vez era caer al pozo. Y luego una buena burla de una ola del séptimo universo. Como ángel en el séptimo universo, este tipo de cosas, naturalmente, no serán felices. Es sólo que no saben que el maestro Carlo no es un matón. El rostro del dios de la destrucción, Ketra, se volvió negro como boca de lobo. Luego, dijo en tono indiferente. ¿Es este el nuevo dios de la destrucción del séptimo universo? El grado de arrogancia no es inferior al de Beerus. Parece que cada dios de la destrucción en el séptimo universo es muy molesto. Si fuera Beerus, incluso si dijera tal cosa, no se sorprendería. Pero este tipo frente a él sólo ha sido un dios de la destrucción durante dos años y ya es arrogante. No parece que se esté tomando en serio a sí mismo en absoluto. Si se le permite ser un dios de la destrucción durante unos años más, se estima que este tipo realmente se volverá loco. ¿Me odias? Si me odias, sal de mi universo. Mi universo no agradece una monstruosidad. Después de escuchar el tono indiferente de Ketra mezclado con enojo, Carlo dijo a la ligera. Este tipo realmente encontró su propio universo para hacer cosas. Realmente me considero un kaki suave. ¿Qué estás bromeando? No me acostumbraré a él. Tú. ¿Qué dijiste? Ketra se enfureció al instante. Este tipo es realmente arrogante y un poco exagerado. Si es un amigo, seguro que estaré encantado de saludarte. Pero este tipo claramente no lo es. Aceptando que si el dios de la destrucción viene aquí para tener suerte, Carlo no se acostumbrará a él. ¡Guau! Parece que el nuevo dios de la destrucción en el séptimo universo está incluso más enojado que el anterior Lord Verus. Kornik, el ángel del cuarto universo, también se sorprendió, pensando para sí mismo. Maldita sea, Stan. Ketra se sonrojó y apretó los puños. Ahora estaba ansioso por correr y golpear al tipo arrogante frente a él por todo el suelo. Pero entre los dioses de la destrucción, no pueden hacerlo directamente. Si el rey y el gran sacerdote lo supieran, sería un asunto muy serio. Después de todo, estipulan claramente que no está permitido destruir el mundo de los dioses. Si tomara la iniciativa en atacar en el séptimo universo, obviamente sería una invasión. Mientras este tipo corra frente al Orquanuan para quejarse, definitivamente no podrá comer ni caminar. Oye pequeño fantasma, parece que tu fuerza es bastante fuerte. ¿Te atreves a probarlo conmigo? Ketra fue humillado y, naturalmente, no estaba dispuesto a volver así. Ya sabes, originalmente vino a ver los chistes. Inesperadamente, ahora él mismo se ha convertido en una broma. Ketra, naturalmente, no puede soportar este tipo de cosas. Aunque no hay forma de luchar abiertamente contra este tipo. Pero había que castigarlo bien. Incluso si fuera para abolir uno de sus brazos, sería considerado un castigo para él. ¿Oh? ¿Pelear? Eso es lo que más me gusta. Las comisuras de la boca de Caro se levantaron y dijo con una mirada de desdén. Acababa de ver el poder de combate de Ketra. El poder de combate de este tipo es 2310 de suelo, lo que se puede decir que es bastante fuerte. Debes saber que el dios de la destrucción, el elefante Pa, era aproximadamente el mismo que su propio poder de combate en ese momento. Es decir, 1006 suelo arriba y abajo. Esta no es una gran amplitud, pero este tipo es en realidad mucho más fuerte que Xiangpa. Al ver que puede empatar con Beerus y luchar con su muñeca puede derrotar al dios de la destrucción de Beerus, no es en vano. Este ratoncito no debe subestimarse. Aunque no. Y eso es todo. Corten. No está permitido destruir a los dioses sin permiso. Ketra resopló con indiferencia. Si pudiera, no dudaría en golpear a este bastardo por todos lados. Hacerle saber qué tipo de postura debe mantener un nuevo dios de la destrucción. Luego agregó. Pero podemos tener un simple juego de lucha de muñecas. Beerus, el antiguo dios de la destrucción en tu séptimo universo, es decir, tu predecesor, perdió contra mí en ese momento. Pero no te preocupes. Te mostraré misericordia. Aunque lo dijo, ya había hecho planes en su corazón. Incluso si es solo una llave de muñeca. Hágale saber que la arrogancia tiene un precio. Especialmente un pequeño blanco que acaba de convertirse en un dios de la destrucción durante dos años, ¿cómo hablar con sus mayores? ¿Apretando tus muñecas? Es aburrido, pero te lo prometo. Carlo también asintió con indiferencia. Este tipo obviamente quiere aprender una lección. Es solo que su cálculo es incorrecto. Porque el poder que tiene ahora definitivamente no es comparable a él. Todavía hay una gran brecha entre la efectividad de combate de 2000 suelos y el poder de combate de 9999 suelos. Lord Carlo, ten cuidado. La primera Kuitla cósmica es poderosa, pero el dios de la destrucción es notoriamente grande. Después de ver la promesa de Carlo, Beast abrió la boca para recordárselo. Debes saber que la fuerza integral de Lord Beerus debe superar la de Lord Kuitla. Pero si luchas con tu muñeca, pierdes directamente contra la señora Kuitla. Y su poder es grande, algo por lo que todo el universo es conocido. Si solo se trata de luchar con sus muñecas, se estima que ningún dios de la destrucción podrá vencerlo. No te preocupes, es solo un ratoncito. No importa lo poderoso que sea. Este tipo pudo derrotar a Beerus, lo que demuestra que su fuerza es realmente fuerte. Pero la brecha entre él y él mismo es demasiado grande. No importa que tipo de pelea o que tipo de juego, él no tenía ninguna posibilidad de ganar. MMM. Weiss miró a Carlo con cara de confianza y también asintió. Weiss todavía cree mucho en la fuerza de Lord Carlo. Después de varios años de entrenamiento, la fuerza de Lord Carlo no es más débil que la de Lord Beerus. Además, la forma en que el dios de la destrucción del cuarto universo, Kuitla, lo provocó también lo hizo sentir muy infeliz. Aprovecha esta oportunidad para darle una buena lección. De lo contrario, todos los dioses de la destrucción cósmica pueden considerar el séptimo universo como un kaki suave. Corta. Es realmente moralista y moralista. Parece que romperle un brazo es demasiado barato para él. Al ver una brisa tan ligera, Carlo, que no se tomó a sí mismo en absoluto en serio. El rostro del dios de la destrucción, Ketra, se volvió aún más sombrío. Si no fuera por el hecho de que el dios de la destrucción no podía luchar entre sí, realmente quería matar a este tipo directamente. Hágale saber que incluso si él también es un dios de la destrucción, es sólo un hermano pequeño. En comparación con estos destructores veteranos, no vale la pena mencionarlos en absoluto. Luego, con un suave movimiento del bastón en su mano, una mesa de piedra apareció entre los dos. La mesa de piedra era lo suficientemente fuerte como para soportar la fuerza del maestro Carlo y Kuitla. Apresúrate. Volvamos a nuestro propio universo después del juego y no afectemos nuestro apetito aquí. Carlo miró a Quita con desprecio y dijo con impaciencia. La disparidad de fuerza hizo que no estuviera interesado en Kuitla. Sí, maldita sea. Al ver la apariencia impaciente de Corolla, Kuitla casi se aplasta los dientes. Luego se sentó y extendió su mano derecha. No es bueno hoy, que este tipo comprenda la brecha entre los dioses de la destrucción. Sus cientos de millones de años de destrucción han sido en vano. Carlo también se sentó y estrechó directamente la mano de Ketra. Sostener la mano de un ratón le provocó más o menos malestar estomacal. Y la diferencia de tamaño entre los dos parece muy divertida. Si estás listo, comencemos. Waze también actuó como árbitro, en el momento en que bajó la voz. Un halo púrpura apareció de repente alrededor de ellos dos. Está claro que Kuitla tampoco se reservó su poder. Carlo de repente sintió una fuerza tremenda. El brazo también se dobló incontrolablemente. La fuerza de esta rata es realmente escandalosa. No es en absoluto comparable a la destrucción del dios elefante. Parece que si no cambias tu cuerpo, no podrás ganar su, en absoluto. Luego de sentir el poder de Kidla, Carlo también pensó en su corazón. Y Kuitla, que tenía una ligera ventaja, miró a Carlo con expresión provocativa. Como diciendo, mira, este es el poder del verdadero dios de la destrucción, eres solo un pequeño fantasma lechoso, ¿qué puedes hacer conmigo? Ese tipo de mirada provocativa hizo que la expresión de Caro cambiara de inmediato. Entonces mi mente se movió. Inmediatamente después de eso, el aura dorada brotó instantáneamente de su cuerpo. El cabello negro original se volvió plateado directamente y creció salvajemente, colgando hasta la cintura. En un instante, las pupilas se pusieron rojas. Era, que se había convertido en la forma del Super Saiyajin 5. Da, nadie. En el momento en que vio la transformación de Carlo, ya fuera Ketra del otro lado o Ángel Kornik. Había una expresión de extrema sorpresa en su rostro. Este bastardo, ¿cómo puede realmente transformarse? Ketra miró a Carlo con los ojos abiertos, una mirada de incredulidad. Nunca había oído hablar de que el dios de la destrucción pudiera transformarse. Ninguno de los doce dioses de la destrucción es capaz de transformarse. Y en el momento de la transformación de Carlo, también sintió directamente una fuerza abrumadora. Escandalosamente fuerte, instantáneamente sólido como una roca. La ventaja original desapareció. Una fuerza tan poderosa, parece que el dios de la destrucción del séptimo universo realmente tiene un capital arrogante. Ahora el poder que ha estallado no es más débil que el del maestro Kuitra. Ángel Kornik también murmuró en estado de shock. Desde este punto de vista, Lord Carol es realmente ridículamente fuerte. También tiene sentido ser valorado por Waze y convertirse en el dios de la destrucción en el séptimo universo. Esta vez la señora Ketra parecía haber pateado la placa de hierro. Twitter. Después de convertirse en Super Saiyan 5, el poder de Karo ha alcanzado un nivel muy aterrador. Ketra enseñó los dientes, rompió la boca y al instante estalló con todo el poder de su cuerpo. El aura púrpura de repente se disparó. Pero incluso entonces, no podía mover la muñeca de Carlo en absoluto. Dije, ¿qué te pasa? Gritaste tanto. ¿Eso es todo lo que tienes que hacer? Waze acaba de decir que tu fuerza es la más fuerte en la técnica divina de destrucción, no me digas que hay muy poca. Mirando a Kidla, que sonreía y sonrojaba por la fuerza excesiva, se burló con frialdad. Sí, cosa abominable. Menos dejado llevar. Con un rugido, Ketra aumentó su fuerza una vez más. Pero el final sigue siendo el mismo. No puedo sacudir la muñeca de Carlo en absoluto. Esta disparidad de fuerzas no se puede salvar en absoluto. Tut tut. Es decepcionante. A continuación, te mostraré cuál debería tener el poder del dios de la destrucción. Sacudió la cabeza hacia Ketra. Cuando las palabras cayeron, la arrogancia dorada de repente se disparó. El poder aterrador convergió instantáneamente en su brazo derecho. Entonces tira fuerte. Haga clic. Sonó un crujido nítido. Vi que de repente todo el brazo de Kidla quedó completamente deformado. Retumbar. La mesa de piedra incomparablemente sólida también fue destruida por una fuerza poderosa en un instante. La mano derecha de Ketra, que estaba en estrecho contacto con la mesa de piedra, quedó directa y completamente deformada, y algo de carne y sangre se volvió borrosa. Sangre púrpura brotó de, instantáneamente. Ah. Un grito de matanza de cerdos salió repentinamente de su garganta. El pequeño brazo del dios de la destrucción, Ketra, estaba completamente deformado, y toda la palma ya estaba ensangrentada y carnosa, luciendo un poco aterradora. Pero el rostro de Carlo todavía estaba muy tranquilo. Aunque cuando estaba viendo Dragon Ball Super, no le gustaba este ratoncito moralista. Pero si no lo hubiera provocado, no habría limpiado a Kutra. Porque el dios de la destrucción está ahora en sus ojos y no es vulnerable en absoluto. Y su objetivo actual ya no es destruir a los dioses. Pero este tipo tomó la iniciativa de provocarlo hoy. Entonces es una historia diferente. Al ser provocado por otros en su propio terreno, si no le da una buena lección, parece un kaki blando y los demás lo pisotean. ¿Estás bien? Ángel Kornik corrió apresuradamente y preguntó. En ese momento, todavía estaba en un profundo shock. ¿Por qué el dios de la destrucción del séptimo universo tenía un poder tan grande después de solo dos años en el cargo? La fuerza ha superado por completo a la del maestro Kwidla, e incluso se puede decir que es aplastante. Este tipo da demasiado miedo. No es de extrañar que Waze no detuviera esto en este momento. Parece que han ganado en primer lugar. Oye, la señora Kwidla está bien, ¿verdad? Waze también preguntó con una fingida preocupación en su rostro. Todavía recordaba la mirada engreída que tenía en su rostro después de la última vez que él y el maestro Berus lucharon sus muñecas. En ese momento, en realidad tenía una alegría secreta. Aunque esto no debería haber pertenecido a las emociones de los ángeles. SHH, maldita sea. Kedra abrazó su brazo con fuerza con la otra mano, aparentemente sufriendo un dolor desgarrador. Aunque es un dios de la destrucción, un brazo está completamente deformado. Una mano está aún más ensangrentada y borrosa, lo que no es diferente del dolor de la gente común. Además, después de convertirse en un dios de la destrucción, no había sufrido tanto dolor en cientos de millones de años. Por lo tanto, sus nervios del dolor son más sensibles que los de la gente común. Es sólo una rata que no puede subirse a la mesa y también es digna de propagarse salvajemente en mi territorio. Antes de que me enoje, sal de aquí. Mirando aquí tras sonriendo con los dientes doloridos, Carlo dijo en tono frío. Si este tipo se atreve a ser una monstruosidad aquí, no le importará limpiarlo de nuevo. Tú. Bastardo. Kedra le dio a Carlo una mirada cruel. Pero hay más o menos celos en sus ojos. Porque justo ahora también sintió claramente que la fuerza de Carlo lo superaba con creces. Si realmente pelea, no podrá obtener ninguna ventaja. Y esta vez la provocación también la provocó él mismo. En ese momento, incluso si algo realmente sucede, él mismo tendrá que soportar el final. Conic, vámonos. Apretando los dientes, Kedra finalmente cedió. Sí, señora Kedra. Entonces nos vemos más tarde, Besilor Carlo. Ángel Conic asintió rápidamente y luego saludó a Bisi Carlo. El bastón en su mano tocó ligeramente el suelo y su cuerpo desapareció instantáneamente en el reino del dios de la destrucción. Y la expresión de Carlo fue tranquila en todo momento. Porque derrotar a un dios de la destrucción o intimidar a un dios de la destrucción no tiene ningún sentido de logro para él. Hay demasiadas personas en este mundo que son más fuertes que el dios de la destrucción. Sigamos entrenando después de comer. Carlo le dijo a Bes. Está bien, maestro Carlo. En ese momento, el estado de ánimo de Waze parecía particularmente cómodo. Después de todo, también sintió que lo que acababa de hacer el maestro Carlo era un gran alivio. Si Beerus Sama hubiera sabido sobre esto, se habría sentido complacido. La formación siempre es corta. Pasaron diez días casi en un abrir y cerrar de ojos. Los tres todavía están entrenando. Y justo al final del día, llega el momento de prepararse para un buen descanso. La joya del bastón de Ángel Vis parpadeó de repente. Waze miró más de cerca y luego le dijo a Carlo. Señor Carlo, es el llamado del Ángel Bardos del sexto universo, no sé qué es, ¿quieres conectarte? Él sabe muy bien en su corazón que su hermana nunca le hablará sin ningún motivo. Ahora habla contigo mismo. Era obvio que Elefante Sama estaba buscando a Carlo Sama. Bueno, pasemos. Carlos asintió. Después de conectar el video, efectivamente, lo que apareció en la cámara fue la cara grande y gorda de Xiangpan. Lord Carlo, soy Lord Elefante. Como era de esperar, Vis le entregó el bastón que tenía en la mano a Carlo. Oye, ¿no es esta la aceptación del derrotado Xiangpa? Date prisa y di algo, mi tiempo es precioso. Carlo dijo en tono frío. Oye Carlo, ¿te atreves a jugar conmigo otra vez? Las comisuras de la boca de Elefante se curvaron formando un arco frío. Desde la última derrota ante Carlo, no pudo dormir en todo el día y no pudo comer bien. Todos los días pienso que debo dejar salir este mal aliento. Aunque admite que es imposible derrotar a Carlo con su fuerza. Pero hay otras formas de derrotar a este tipo. No me interesa, estás demasiado débil. Pero admiro tu coraje para desafiarme. Carlo simplemente se negó. Porque la fuerza de este tipo es demasiado débil. Y después de este periodo de entrenamiento, su fuerza ha mejorado cualitativamente. Así que es aún más improbable que Elefante pase a su oponente. No es exagerado decir que la fuerza que tiene ahora puede resolver a Xiangpa en tres movimientos. Después de todo, la diferencia diez veces mayor en la efectividad del combate no es una broma. Auge. Las palabras de Carlo claramente estaban enojadas con Xiangpa. Pero rápidamente controló su ira. Luego continuó. ¿Te atreves a aceptar el desafío? Esta vez, seleccionamos a cinco humanos de sus respectivos universos para luchar. Si pierdes, tomarás la iniciativa de renunciar al puesto de Dios de la destrucción del séptimo universo. El rostro de Xiangpa tenía una mirada desafiante, detergente e imperativa. Ese tipo de expresión hizo que Carlo se sintiera bastante infeliz. Entonces perdiste. Carlo se interesó. Principalmente porque al ver la cara de este tipo tan engreída. Deja, a tu disposición. Dijo Xiangpa sin dudarlo y con mucha confianza. Oh. ¿Tan confiado? Como quieres morir, acepté. Carlo miró al Elefante extremadamente confiado con cierta sorpresa y luego asintió directamente con la cabeza. Parece que la lección que aprendí de este tipo la última vez estuvo lejos de ser suficiente. Pero esta vez, definitivamente hará que Xiangpa nunca más tenga el coraje de desafiarse a sí mismo. Entonces, Carlo colgó el chat. Lord Carlo, esa decisión es un poco apresurada. Hasta ahora, no he encontrado ningún luchador en nuestro séptimo universo con fuertes talentos de combate, a excepción de Trunks. Y al igual que el reglamento de la Universidad de Pada, se requieren cinco jugadores para participar en la competición y, por un tiempo, me temo que no encontraré un candidato adecuado. Pareciéndose Lord Pa, es obvio que está preparado. Hay muchas posibilidades de que tenga a los cinco jugadores en la foto. Beast frunció levemente el ceño y le dijo a Carlo. Sintió que la decisión de Cardo Sama esta vez fue demasiado apresurada. Tiene absoluta fe en el poder del maestro Carlo. Ahora no hay nadie en el dios de la destrucción que pueda ser oponente de Lord Carlo. Pero para los humanos del séptimo universo, tiene poca confianza a excepción de Trunks. Porque sabía muy bien que según el ranking de la fuerza integral de los seres humanos, el séptimo universo pertenecía al penúltimo. Es sólo un poco más alto que el universo terrestre. Y la clasificación integral de fuerza humana del sexto universo es mucho más alta que la del séptimo universo. Supongo que esta es también la razón por la que Lord Xiangpa tiene tanta confianza. No te preocupes por Beast, sé muy bien lo que el sexto universo tiene para ofrecer. Creo que deberías saber que no soy el tipo de persona que hace las cosas apresuradamente. Carlo dijo en tono tranquilo. Entre los humanos del sexto universo, no hay nadie más poderoso que el asesino Hit. Con el poder que Trunks ahora tiene, siempre que se le diga un poco, puede competir completamente con Hit si se protege contra un ligero error. Incluso es posible derrotarlo. Así que no hay nada de qué preocuparse. Y en este avión, además de Trunks, también hay un Saiyajin con un talento excepcionalmente fuerte. Ese es el legendario Super Saiyan Broly que vive en el planeta Wamba. Tiene un talento aterrador que supera a todos los Saiyajin. Ya sabes, en la versión teatral de Dragon Ball Super Broly. En una hora, Broly mejoró su fuerza de no poder vencer al Vegeta normal a un nivel suficiente para competir con Super Blue Golgeta. Aunque al final perdió ante Super Blue Golgita. Pero eso es suficiente para demostrar lo fuerte que es. Dos Super Saiyan Blue, e incluso Goldfrieza frente a sus ojos, solo pueden actuar como sacos de boxeo. Solo cuida un poco a Broly. Sin mencionar un simple sexto universo, incluso si es el undécimo universo con una gran fuerza integral, Carlo no tiene miedo en absoluto. Sé que la señora Carlo no es el tipo de persona descuidada. ¿Ya tienes un buen candidato en mente? Viss preguntó apresuradamente. Él y el maestro Carlo se llevaban muy bien. Y después de solo dos años de llevarse bien, no quería sustituir al maestro Carlo. Bueno, ya tengo una idea en mente. Pero todavía necesito su cooperación y ayuda. Carlos asintió. Como Viss es un ángel, tiene muchos superpoderes extraños. Y estos superpoderes no los posee el dios de la destrucción. ¿Cómo qué? La capacidad de resucitar a los muertos. Después de que terminó la conferencia Dragon Ball Super Power, Viss resucitó directamente a Frezer. Este es el superpoder del ángel contra el cielo. ¿Oh? ¿Mi ayuda? No es broma, Carlos ama. ¿Crees que Elefante Sama dejará que los ángeles participen en la carrera? Viss frunció los labios y luego puso los ojos en blanco. Si él puede participar, ¿no significa eso que su hermana también puede participar? Ya sabes, hace miles de años, él no era rival para su hermana. Incluso ahora, se estima que no puedo vencer a mi hermana. ¿Qué quieres? ¿Quién te envió al concurso? Hasta donde yo sé, ustedes, los ángeles, deberían tener la capacidad de resucitar de entre los muertos, ¿verdad? Carlos también puso los ojos en blanco y puso a Viss y luego preguntó. ¿Por qué después de la conferencia Dragon Ball Super Power, hay un claro indicio de esta habilidad de los ángeles? No esperaba que Lord Carlo conociera muy bien a nuestros ángeles. Viss miró a Carlo con sorpresa, sabiendo que el superpoder de este ángel era un secreto. Sólo el dios de la destrucción puede conocer este secreto. Es sólo que creo que nunca se lo he contado a Lord Carlo. Porque antes, no había una oportunidad adecuada para decírselo. Después de un momento de sorpresa, Viss asintió y respondió. Eso es cierto. Los ángeles tienen el poder de resucitar a las personas de entre los muertos. Es sólo que ni siquiera los ángeles pueden usar esta habilidad con frecuencia, porque tal cosa como la resurrección de los muertos está originalmente en contra de los estándares de Dios. Una vez que una persona muerta resucita, significa que pueden nacer innumerables aviones futuros. El tono de Viss era muy serio. Esto significa que este asunto es muy serio. En realidad, cada avión avanza según su propia trayectoria. Resucitar repentinamente a una persona muerta obviamente crearía más planos futuros. Y este tipo de cosas ciertamente va en contra de los estándares de Dios. En general, los ángeles no se utilizan a la ligera. A menos que obtengas el consentimiento del dios de la destrucción. Eso es todo. Necesito que uses esta habilidad tuya para resucitar a algunos guerreros. Carlo le dijo a Viss. Y tras escuchar la conversación entre Carlo y Viss, la expresión de Trunks en el costado cambió y sus puños se apretaron con fuerza. Parecía que quería hablar con ellos dos, pero quería dejar de hablar. Si el señor Waze tiene esta habilidad de resucitar de entre los muertos. Realmente quiere resucitar a Gohan. Debido a este incidente, todavía se siente muy culpable en su corazón. Porque la persona que realmente salvó este mundo fue Gohan-sama, no él mismo. Si no fuera por el gran hermano Gohan quien le dio el último frijol en ese momento, no fue por el gran hermano Gohan quien se sorprendió y fue a desafiar al androide solo. Se estima que ya han sido asesinados por androides y es posible que esta tierra ya no exista. Gohan-san lo salvó con su propia vida y también salvó al planeta entero. Entonces la culpa de San Gohan siempre ha permanecido en lo más profundo de su corazón. Pero ahora eran Lord Carlo y el señor Fai discutiendo el asunto. Ahora, incluso si quiere desesperadamente resucitar al gran hermano Gohan, no se atreve a plantear este asunto directamente. Y la señora Carlo y el señor Waze eran suficientes para cuidar de él, si pedía más. Es un poco demasiado codicioso. Está bien. Si eso es lo que dice Carlos ama, simplemente lo haré. Vis asintió. Luego miró a Trunks aturdido. Él preguntó. Trunks, ¿qué estás pensando? No, es nada. Trunks inmediatamente negó con la cabeza. Todavía no he dicho lo que más quiero decir. Ahora que ha sido así, que así sea. Viendo la forma en que estás preocupado, ¿tienes miedo del partido contra el sexto universo? Vis continuó preguntando. A juzgar por la apariencia del juramento de Lord Pa en este momento, incluso si Trunks estaba asustado, era de esperarse. No. No tengo miedo. Dijo Trunks con firmeza. Aunque no le gusta pelear. Pero tampoco tiene miedo de pelear. Después de todo, ha vivido durante tantos años y ha experimentado innumerables batallas, grandes y pequeñas. He estado al borde de la muerte innumerables veces. No le tenía miedo a la batalla. Y esta es la batalla que provocó primero el dios de la destrucción del sexto universo. Incluso si muere en batalla, definitivamente hará lo mejor que pueda. Trunks, ¿sé lo que está pasando por tu mente? En la tierra, has perdido a la persona que más admirabas y admirabas. Acabo de escuchar la conversación entre Bes y yo, ¿quieres que Bes te ayude a resucitar? La persona a la que adoras es un sueño. Carlo naturalmente sabía lo que estaba pasando por la mente de Trunks. De hecho, en el corazón de Trunks, se estima que a excepción de su madre Bulma, la persona más cercana es Son Gohan. Porque en el momento más desesperado, era San Gohan quien los protegía. Y también fue San Gohan quien le enseñó las habilidades de lucha. Entonces, incluso si Vegeta es su padre biológico, se estima que, en su opinión, el estado no se puede comparar con el de Son Gohan. Después de todo, un padre que nunca ha estado enmascarado se compara con un hermano mayor que se ha protegido a sí mismo y a la tierra durante incontables años. Realmente no hay mucha comparabilidad. De verdad. Después de escuchar las palabras de Carlo, el rostro de Trunks cambió repentinamente. Fue como ver un fantasma vivo. Increíble. ¿Por qué el maestro Carlo sabe lo que hay en su corazón? ¿Es capaz de echar un vistazo a los pensamientos internos de las personas? Obviamente, nunca había dicho nada sobre Gohan-sama delante de Vis y Carlo-sama. ¿Por qué lo dijo realmente Lord Carlo? Eh. Parece que lo adiviné. Lord Carlo, ¿eres realmente un dios, no? Sabes exactamente lo que está pasando por la mente de Trunks. Waze por su parte también estaba muy sorprendido. Ya sabes, incluso si es un ángel, no puede saber lo que está pensando Trunks. Pero mira la expresión de sorpresa de Trunks. Estaba claro que el maestro Carlo había adivinado exactamente lo que estaba pensando. ¿Eso es asombroso, no? ¿Cuándo tuvo Lord Carlo esta habilidad mágica? Tarjeta, maestro Caro, ¿cómo lo sabes? Preguntó Trunks también en estado de shock y curiosidad. De hecho, era algo que tenía en mente. Porque soy un dios que todo lo sabe. Carlo dijo en Roma. Naturalmente, no diría que sabía todo sobre la trama. Supongo que aunque lo digan, no lo creerán. Así que simplemente engáñalos. Trunks realmente lo creía. Es solo que Waze pone los ojos en blanco hacia Carlo. No creía que el dios de la destrucción tuviera tales poderes mágicos. Después de todo, ni siquiera los ángeles tienen esta habilidad. Carlos ama, por favor y señor Waze, resucite a Gohan Sama. Dicho esto, Trunks inmediatamente saltó y cayó de rodillas frente a Carlo. ¿Y ves? Suplicó con cariño y sinceridad. Si el señor Caro no hubiera dicho tal cosa hace un momento. Estaba demasiado avergonzado para hablar. Pero ahora que el maestro Carlo lo ha dicho, no puede perder una oportunidad tan grande. Bis miró a Carlo, como si buscara su opinión. Mirando a Trunks con cara sincera, Carlo dijo. El potencial de Sang Gohan es realmente bueno y definitivamente se convertirá en un guerrero poderoso en el futuro. Y esta vez en la competencia entre universos, con su fuerza, de hecho está calificado para conseguir un lugar. De hecho, Song Gohan estaba originalmente en su presupuesto. Aunque la fuerza de Sang Gohan en este tiempo y espacio es promedio. Pero, eso es porque no hay una guía seria. Por lo que su poderoso talento no está completamente desarrollado. Si entrenas con Weiss por un tiempo, el potencial de Sang Gohan definitivamente estará perfectamente desarrollado. En ese momento, incluso si es en un corto periodo de tiempo. La fuerza mejorará cualitativamente. ¿Tú, dijiste que sí? Gracias. Gracias, señor Carlo. Después de recibir la aprobación de Carlo, los ojos emocionados de Trunks se llenaron de lágrimas. Gohan Sam pudo resucitarlo. Genial. Han pasado cinco años y finalmente puedo volver a ver a Gohan. MMM. Carlo asintió y luego le dijo a Bez. Bez, vamos a la tierra. Está bien, maestro Carlo. Bez asintió de inmediato. Bajo la teletransportación de Trunks. En casi un momento, ya estaban en la tierra. Y Bulma también preparó mucha comida para saludar a Carlo y Weiss. Cuando escuchó la noticia que Sang Gohan pudiera resucitar, Bulma estaba naturalmente extremadamente emocionada. Él es el verdadero salvador de la tierra. Si puedes resucitar, ese es el deseo de todos los supervivientes de la tierra. Carlo comió un postre. Mirando a los extremadamente emocionados Trunks y Bulma. Luego dijo. Viendo lo feliz que estás, te daré otra buena noticia. Esta vez, además de la resurrección de Son Gohan, Son Goku y Vegeta también pueden resucitar. Aviones. Las palabras de Carlo fueron como un trueno ahogado en el suelo. Bulma y Trunks quedaron atónitos. Entonces, el color del éxtasis instantáneamente subió por sus mejillas. Lord Carlo, ¿realmente puedes resucitar a papá y al tío Goku? Preguntó Trunks con emoción en su rostro. Aunque la persona que más quiere resucitar es Gohan-sama, si puede afrontar la resurrección de su padre, será el mejor resultado. Y si el tío Goku también puede resucitar, no es el único que lucha solo para proteger la tierra en este espacio-tiempo. En cuanto a Bulma, ya estaba un poco sin palabras por la emoción. Carlo y Vis frente a él son ambos dioses. Definitivamente no hacen esas bromas. Entonces significa que realmente pueden resucitar a Goku y Vegeta. Es realmente algo muy emocionante. Yo, voy a contarle a Kiki las buenas noticias ahora. Él también estará muy feliz. Bulma se secó con entusiasmo las lágrimas de las comisuras de sus ojos y luego salió directamente por la puerta. Aunque poder resucitar a Vegeta me hizo sentir sumamente feliz. Pero la noticia de que Goku y Gohan pueden resucitar, Kiki debe estar aún más feliz cuando la escucha. Debes saber que en este mundo acabas de perder a tu marido. Pero Kiki es mucho más lamentable que ella misma. No solo perdió a su marido, sino que también perdió a su hijo hace apenas 5 años. Este es un golpe absolutamente fatal para una esposa y madre. Y desde que fue asesinado por un androide hace 5 años, nunca ha visitado a Kiki. Porque no sabía cómo consolarla. Ahora hay tan buenas noticias. Entonces, por primera vez, la que más quería compartir era, naturalmente, Kiki. Si Kiki supiera la noticia estaría muy feliz. Después de una breve comida, Carlo le pidió a Waze que fuera al inframundo para encontrar a San Wukong y a ellos. El poder de los ángeles realmente funciona ahí, en esta dimensión dimensional, pueden ir a cualquier parte. Ya sea el templo del rey o el inframundo. No hay lugar donde sus ángeles no puedan ir. 10 minutos tarde. Waze trajo directamente de vuelta a Son Goku, Son Gohan y Vegeta. Iluminación, Gohan gran hermano. Trunks miró emocionado a Son Gohan frente a él. Su rostro maltratado y su brazo izquierdo perdido. Baúles. ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué estamos de vuelta en la tierra? San Gohan y San Wukong están llenos de dudas. Porque ya estaban muertos y nunca tuvieron el lujo de resucitar. Pero ahora no están soñando. Más bien, en realidad apareció en la tierra. Trunks estaba justo frente a él. Y además de Trunks, hay dos extraños frente a él. Fue este apuesto hombre escondido quien los trajo de regreso del inframundo hace un momento. Hermano Gohan, este asunto es una larga historia. Espera un momento, te lo explicaré lentamente. Es fantástico que todos ustedes puedan resucitar. Trunks estaba extremadamente emocionado y después de decir eso, miró a Vegeta. Porque en otro tiempo y espacio, ya había conocido a su padre y al tío Goku. Entonces no sentí ninguna oxidación. Sin embargo, Vegeta y San Wukong se sienten un poco incómodos. ¿Eh? ¿Eres el hijo de Vegeta, no? Eso es increíble. Puedo sentir el poder de un inmenso poder en tu cuerpo, incluso mucho más allá de Vegeta y yo. San Wukong señaló a Trunks y dijo en gran sorpresa. No esperaba que el hijo de Vegeta fuera tan poderoso. La fuerza supera por completo a Gohan. MMM. Sí, tío Goku, mi nombre es Trunks. Trunks asintió. En ese momento, todavía estaba rodeado por esa sensación plena de emoción y felicidad. No esperaba darme cuenta completamente, hoy. Corta. Deja de decir tonterías aquí, Kakaroto. ¿Cómo es posible que este diablillo no supere en poder? Vegeta juntó sus manos sobre su pecho y dijo con cara de orgullo. En este momento, la apariencia de los dos no ha cambiado de ninguna manera con respecto a Dragon Ball Z. Parece muy joven. Gohan, por otro lado, puede haber experimentado demasiado. Así que parece un poco más de vicisitudes de las que son. Después de todo, Gohan en este tiempo y espacio, hay demasiadas dificultades y experiencias dolorosas. Oye, oye. Al ver la apariencia arrogante de Vegeta, Trunks también se rascó la cabeza avergonzado. El temperamento de papá es así. Incluso si alguien más es mejor que él, nunca lo admitirá. Además, era su propio hijo y nunca permitiría que su hijo fuera más fuerte que él. De todos modos, es fantástico estar de regreso en la Tierra. Tengo muchas ganas de ver a mi mamá pronto. Sang Gohan también dijo muy emocionado. Después de todo, nunca había pensado en algo así como la resurrección. Debes saber que la Dragon Ball de la Tierra ha perdido contacto con la desaparición de los dioses. En cuanto a Nameth, simplemente no pueden encontrarlo. Por cierto, señor Carlo, señor Waze. ¿Por qué el hermano mayor y el papá de Gohan todavía tienen esa abertura en la cabeza? Preguntó Trunks con curiosidad, señalando la abertura sobre las cabezas del trío. ¡Guau! Estaba un poco ansioso hace un momento y lo olvidé. Bis también miró la abertura sobre los tres y luego agitó suavemente el bastón en su mano. La abertura sobre las cabezas del trío desapareció sin dejar rastro en un instante. Y en ese momento, Sang Gohan y Sang Wukong también sintieron que habían resucitado por completo. Puedes sentir claramente él, de tu cuerpo. Esto es algo que no se puede hacer en absoluto en el inframundo. Señor Caro. Vegetta y el Rey Mono miraron a Carlo y Waze con sorpresa. Parece que estos dos chicos les devolvieron la vida. Y Trunks en realidad los llamó señor. En el momento en que miraron a Caro, una mirada de extrema sorpresa apareció en los ojos de Sang Wukong y Vegetta. Carrera, Saiyajin. Así es, esa cola es el símbolo más obvio del Saiyajin. Monkey King y Vegetta están más familiarizados con esa cola que nadie. Y el tipo frente a él, a quien Trunks llama maestro Caro, tiene una cola Saiyajin. Y mirando su apariencia, es obvio que es un Saiyajin. Tú, eres un Saiyajin. Es absolutamente imposible, ¿cómo pudo suceder tal cosa? Solo quedamos Kakaroto y yo como Saiyajin puro en este mundo, y no puede haber un tercero. ¿Quién diablos eres tú? Vegetta inmediatamente dio un paso adelante para preguntar. Él nunca permitiría que existiera algo tan bastardo. Solo hay dos Saiyajin puros, él y Kakaroto, y no hay absolutamente nadie más. Este tipo debe ser un impostor. Vegetta caminó hacia Caro, solo para descubrir que ella era una cabeza más baja que Carlo. Solo puedo mirar a Caro. Y este sentimiento lo hizo bastante infeliz. Después de todo, la altura es una lesión grave y no puede cambiarla. ¡Guau! ¿Qué tan sorprendente es eso? No esperaba que él también fuera un Saiyajin, como Vegetta y yo. San Wukong también se sorprendió, señaló a Carlo y dijo. Ya sabes, según Vegetta, cuando el planeta Vegetta fue destruido, no hubo muchos Saiyajin que sobrevivieran. Además de él y Vegetta, también están sus hermanos mayores, Raditz y Nava. Es solo que los dos ya fueron asesinados. Así que los Saiyajin puros deberían ser los únicos dos que quedan. Pero ahora hay otros Saiyajin. Y no podía sentir ningún aliento en su cuerpo en absoluto. Eso es raro, ¿no? Incluso la gente corriente debería tener la presencia del aliento. Papá, por favor deja de comportarte de manera grosera de inmediato. Este es Lord Carlo, el dios de la destrucción, y definitivamente es una existencia poderosa que no puedes imaginar. Al ver a Vegetta correr hacia la maestra Caro y preguntarle en voz alta, Trunks de repente se asustó y empezó a sudar frío. Debes saber que papá, pueden resucitar, pero todo es orden de Lord Carlo. Ahora papá está hablando con el maestro Carlo en ese tono. Es contraproducente. Si haces enojar a Lord Carlo, es posible que puedas llevarlos de regreso al inframundo. Lo siento, Lord Carlo, por favor perdona a mi papá por su ignorancia. Él no sabe que estás destruyendo la identidad del dios, de lo contrario, sería absolutamente imposible decir palabras tan irrespetuosas. Después de recordárselo a Vegetta, Trunks inmediatamente se disculpó con Carlo. Que aterrador es el maestro Carlo, Trunks lo sabe mejor que nadie. Si estuviera enojado, la tierra entera sería aniquilada en un instante. Es más, papá. Su fuerza es tan débil que Lord Carlo puede aplastarlo hasta matarlo con un solo dedo. Dios de la destrucción. ¿Cómo es que nunca has oído hablar de ese nombre? Pero mirando a Trunks, parece tener miedo de este tipo. ¿Es fuerte? San Wukong y Sang Gohan quedaron muy sorprendidos. Obviamente, no podía sentir ninguna fluctuación en la respiración de su cuerpo. También es completamente imposible percibir el aliento de los fuertes. ¿Por qué Trunks está tan celoso de él? Debes saber que el aura de Trunks es muy poderosa ahora. ¿O es que estas dos personas frente a ellos están ocultando su aura? Roto, dios de la destrucción. Después de escuchar el nombre, Vegeta también quedó atónito. Porque siempre sintió que el nombre le resultaba muy familiar, como si lo hubiera escuchado en alguna parte. ¿Pero no puedo recordarlo ahora? Es solo que la actitud de Trunks la hace sentir extremadamente enojada. Es hijo de Vegeta, el príncipe Saiyajin. ¿Cómo puede ser tan cobarde este tipo? Está bien tomar la iniciativa de llamar adultos a los demás y ahora tienes que disculparte por ti mismo. Es una vergüenza para ti mismo. Está bien, Trunks. Conozco muy bien el temperamento de este tipo. Arrogante, extremadamente autoestima y moralista. No tengo fuerzas y me gusta fingir que me obligan, pero siempre me abocetean. En lugar de enojarse, Carlo piensa que Vegeta es gracioso. Hablando de tragedia, la torre no es en vano. Casi siempre terminó en tragedia. Cada vez, la plata legendaria, del diente del tapón estomacal rápido. Al ver que el maestro Carlo no estaba enojado, el rostro de Trunks se suavizó mucho. Parece que el maestro Carlo conoce bien a su padre. ¿Tú, de qué estás hablando, bastardo? Y después de escuchar las palabras de Carlo, Vegeta instantáneamente se enojó. Aunque este tipo dice la verdad. Pero en realidad lo dijo delante de él, lo que realmente lo enojó. Tienes que castigar a este tipo que tienes delante. Incluso si salieran del infierno, serían imperdonables. Oye. No esperaba que Lord Carlo conociera muy bien a Vegeta. San Wukong fue honesto y dijo directamente. Porque Vegeta es originalmente este tipo de personaje. Es que no suelo decirlo. Papá, por favor sé cortés y deja de comportarte de manera grosera. Si no fuera por el maestro Carlo y el señor Ves, todavía estarías en el infierno. Mirando al enojado Vegeta, Trunks a un lado inmediatamente gritó en voz alta. Si fueran tiempos normales, nunca se atrevería a hablarle así a su padre. Pero ¿cuál es la situación ahora? Papá no puede verlo con claridad. Si continúa jugando. Enfada a Carlos ama, y entonces la situación será muy mala. Pequeño fantasma bastardo, te atreves a hablarle así a tu propio Lao Tzu. Parece que en los años transcurridos desde que morí, te ha faltado la educación que mereces. Ahora compensaré tu educación. Vegeta ya estaba muy enojado y las palabras de Trunks lo hicieron sentir aún más anónimo. ¿Cómo se atreve su hijo a hablarle así? Si no le da una lección, es posible que no pueda tomarse en serio en el futuro. Después de decir eso, Vegeta golpeó directamente a Trunks. Sílaba. Es solo que en el siguiente segundo, Trunks atrapó fácilmente el puño de Vegeta. El cuerpo no se movió en absoluto y el rostro no cambió en absoluto. No vale la pena mencionar la fuerza actual de Vegeta frente a Trunks. Wow caca caca. Trunks parece ser realmente poderoso, capaz de atrapar el ataque de Vegeta tan ligeramente. Al ver que Trunks realmente levantó la mano, el ataque de Vegeta fue completamente neutralizado. Y el cuerpo no se movió en absoluto, se sorprendió San Wukong. Ya sabes, el poder de Vegeta en este momento era muy poderoso. Incluso si no te conviertes en un Super Saiyan, tu fuerza es ridículamente fuerte. Es más, Trunks no se ha convertido en un Super Saiyan, lo que significa que es probable que Trunks tenga un poder que no sea más débil que el de Vegeta. Sí papá. Trunks tiene mucho talento y ya lo sentí cuando lo entrenaba cuando era niño. Es solo que la forma en que entrené en ese momento probablemente fue un problema, así que nunca dejé que Trunks traspasara los límites del Super Saiyan. Sang Gohan a un lado asintió y dijo. Trunks era como su propio hermano en su mente. En los últimos 10 años de androides enfrenado, se puede considerar que los dos dependen el uno del otro y se apoyan mutuamente. Por tanto, la relación entre ambos es muy buena. Esta es también la razón por la que insiste en sacrificarse, pero quiere mantener vivo a Trunks. Porque siente que las alturas que Trunks ha alcanzado en el futuro son definitivamente más fuertes que él mismo. ¿Eh? ¿No puede Trunks convertirse todavía en un Super Saiyan? Pero siento que su aura parece ser ridículamente fuerte. Hay una fuerza muy poderosa escondida en el cuerpo. Preguntó Sanu como sorprendido. Si no puedes convertirte en un Super Saiyan, ¿cómo puedes tener un poder tan grande? Uh, al menos hasta que los androides me maten, Trunks no puede convertirse en un Super Saiyan. Respondió Sang Gohan. Pero ahora parece que es probable que Trunks pueda convertirse en un Super Saiyan. Y en este momento, para la fiesta Vegeta. Obviamente, esto fue algo que también lo sorprendió mucho. Nani. En el momento en que golpearon el puño, el rostro de Vegeta cambió repentinamente. No esperaba que Trunks, un pequeño fantasma, pudiera aceptar sus puños. Parece que merece ser su hijo y realmente no perdió la cara. Es solo el siguiente segundo. Con un rugido. Ja. El aura dorada brotó de su cuerpo en un instante. Vegeta se transforma directamente en la forma de un Super Saiyan. Durante sus años en el inframundo, nunca dejaron de entrenar. En este momento, ya no puede convertirse simplemente en un Super Saiyan. En el momento en que se convirtió en un Super Saiyan, el puño de Vegeta se fortaleció de repente. El cuerpo de Trunks recibió un impacto a una distancia de más de 10 metros. Pequeño fantasma apestoso, ahora te dejaré ver el poder de Lao Tse. ¿Qué clase de dios de la destrucción, frente a mi veloz Vegeta, no es vulnerable en absoluto? Después de que la voz arrogante cayó, Vegeta se puso de pie de nuevo. Entonces, hubo un ataque frenético contra Trunks. ¡Guau! Vegeta atacaba constantemente, pero Trunks esquivaba fácilmente cada uno de sus ataques. Y mirándolo, Trunks todavía está tranquilo. En cuanto a San Wukong, Sangohan y Sanjita, los tres estaban conmocionados y dando vueltas en sus corazones. Inesperadamente, Vegeta se ha convertido en un Super Saiyan. Trunks, sin embargo, aún pudo esquivar todos sus ataques con facilidad. Es algo que no pueden creer en absoluto. Incluso Son Gohan, quien mejor conoce a Trunks, está incrédulo. Porque el poder de la normalidad y el poder del Super Saiyan simplemente no son comparables. ¿Cómo diablos lo hizo este chico Trunks? ¡Guau! Trunks es realmente bueno. Aunque no dominaba la habilidad Fredome Extreme, su capacidad de esquivar realmente ha mejorado mucho. Waze miró a Trunks con una pequeña sensación de logro. Después de todo, Trunks ha estado entrenando con él todo este tiempo. Al mismo tiempo, también le explicará a Trunks algunas teorías de justicia propia. Aunque no dominaba el Fredome Extreme Mindgon. Pero está claro que Trunks también ha aprendido algo de ello. Haz que su cuerpo sea más flexible. Ya sea atacando o defendiendo, todo se hace en un área muy pequeña. De esta forma, su esfuerzo físico será muy reducido. Bueno, se ve bien. Carlos asintió con la cabeza. El talento de Trunks realmente puede hacerlo. Quizás algún día pueda dominar la verdadera intención extrema de libertad. Y el otro lado. Después de convertirse en Super Saiyan, todavía no puede derrotar a Trunks. Esto hizo que Vegeta instantáneamente sintiera que no podía sostener su rostro. Ya sabes, hay ocho pares de ojos mirándolos a los dos en este momento. Si se convierte en Super Saiyan y ni siquiera puede derrotar a su hijo en su forma normal, será una pena deshonrarlo. Tú, te dejaste llevar por el diablillo apestoso. Comportamiento arrogante, dame moderación. Vegeta de repente rugió y se paró sus brazos. La aterradora aura dorada se elevó de nuevo. El aura dorada se convirtió directamente en un chorro. Guau-la-la. Con un sonido nítido, un rayo azul comenzó a girar alrededor del cuerpo de Vegeta. Obviamente, Vegeta en este momento se convirtió en Super Saiyan II en un instante. Porque justo ahora ejerció su fuerza hasta el límite del Super Saiyan y no pudo golpear el cuerpo de Trunks. Así que tuve que convertirme en Super Saiyan II para terminar esta batalla de una vez por todas. ¿Super Saiyajin II? Papá realmente merece ser el príncipe de los Saiyajin, y tiene un gran talento, incluso en el inframundo, puede abrirse paso hasta este punto. Trunks también dijo con cierta sorpresa. Simplemente no sé si está halagando o burlándose. Si Vegeta lo entiende, definitivamente será considerado una burla. Ya sabes, ha podido convertirse en Super Saiyan IV. Vegeta, por otro lado, solo es capaz de transformarse en la forma de Super Saiyan II. Acuéstate para Lao Tse. Diablillos apestosos. Después de convertirse en Super Saiyan II, Vegeta saludó a Trunks con un puñetazo. Esta vez, Trunks no lo esquivó. En cambio, lo aplastaron firmemente en el abdomen. Sus pies frotaron el suelo y su cuerpo de repente se retiró desde una distancia de decenas de pies. Después de resistir el fuerte golpe de Vegeta, el cuerpo de Trunks solo retrocedió unas pocas docenas de pies. Estaba claro que no resultó gravemente herido. Esto sorprendió aún más a San Wukong y San Gohan. Ya sabes, Vegeta ahora tiene la forma de Super Saiyan II, y en este caso la gravedad ataca. Inesperadamente, Trunks lo cargó, pero solo unos pocos metros hacia atrás. A juzgar por su apariencia, no debería resultar herido. La fuerza de Trunks en ese momento parecía haber superado por completo sus expectativas. Abre, ¿qué estás bromeando? Ese pequeño bastardo y apestoso recibió un puñetazo de mi parte y no tuvo nada de malo. ¿Aún estás ahí parado en el buen sentido, maldita sea? Vegeta frunció el ceño con fuerza. Entonces sintió que lo estaban humillando severamente. Inesperadamente, después de convertirse en el Super Saiyan II del que estaba orgulloso, en realidad solo derribó a Trunks con un fuerte golpe. Papá, hazlo con moderación. No quiero pelear contigo. Trunks miró a Vegeta y dijo con una mirada determinada. Vegeta, después de todo, es su propio padre. Y es un hombre con mucha autoestima. Dame menos tonterías, date prisa y usa todas tus fuerzas para luchar contra mí. Porque en el futuro, nunca mostraré misericordia a tus subordinados solo porque eres mi hijo. Vegeta apretó los puños con fuerza y dijo enojado. Porque sentía que Trunks no luchó con todas sus fuerzas, lo cual fue la mayor humillación para él. Peleando con su propio hijo, fue liberado del agua. Este tipo de cosas es absolutamente inaceptable para él. Trunks, ya que tu padre quiere comprobar los resultados de tu cultivo. Entonces muestra tu fuerza actual. Creo que también es una humillación para Vegeta ocultar tu fuerza de esta manera. Luchemos bien contra él, y no es bueno reprimir su carácter arrogante. Al ver a Trunks, que no quería hacer ningún movimiento, Carlo habló a un lado. Vegeta busca abuso. Entonces deja que su hijo abuse de él. Abundan las personas que pueden trascender esta mentalidad. Oh. Aunque te sientes molesto. Pero me conoces bien. Dale todas tus fuerzas, Trunks, o probablemente te mataré. Vegeta miró fríamente a Caro. No esperaba que este tipo conociera muy bien su personalidad. Si Trunks no pelea con todas sus fuerzas hoy, sintió que sería muy humillado. Bien. Ya veo, maestro Carlo. Trunks asintió. Parece que hoy tengo que tener una buena pelea con mi papá y, por cierto, derrotarlo por completo. De lo contrario, el juego será interminable. Ya que papá va a mirar su mayor fortaleza. Quizás esto también sea una especie de gran respeto por papá. Parece que Trunks va a pelear con todas sus fuerzas. Es realmente emocionante, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Super Saiyan II? O tal vez está superando al Super Saiyan II. San Wukong miró a Trunks con curiosidad en su rostro y dijo. Pero tenía mucha curiosidad. ¿Qué tipo de poder tenía Trunks? Ya sabes, en el inframundo, su entrenamiento y el de Vegeta no se quedaron atrás. Vegeta ha podido convertirse con éxito en Super Saiyan II. La fuerza también es bastante fuerte. Aunque no se lo dijo a todos, pudo convertirse en Super Saiyan III y superó a Super Saiyan II. Ahora que puede sentir la fuerza de Trunks. Eso significa que su fuerza es al menos tan buena como la del Super Saiyan II, o incluso más fuerte. Pequeño fantasma apestoso, ¿de qué tamaño estás hablando? No creo que tu fuerza pueda fortalecer al Super Saiyan II. Vegeta parecía desdeñoso. Debes saber que has entrenado desesperadamente en el inframundo durante tantos años antes de llegar a Super Saiyan II. Y cuando murió, Trunks era solo un bebé. Así que es absolutamente imposible para él superarse a sí mismo. También tengo curiosidad, ¿hasta dónde ha entrenado Trunks? Pero incluso si solo puede alcanzar el nivel de un Super Saiyan, con su propia fuerza, ya es muy poderoso. Sang Gohan miró a Trunks y dijo con algo de cariño. Después de todo, él y Trunks han vivido juntos durante más de 10 años. Y fue el único luchador que luchó junto a él. Es posible que otros no puedan experimentar el tipo de afecto entre ellos. Así es, Gohan. Trunks es realmente poderoso. San Wukong también dijo con sinceridad. De hecho, una persona que protege una tierra no es algo que la gente común pueda hacer. Incluso yo tengo que admirar la perseverancia de Trunks. Lo único que lo hizo sentir agraviado fue que no participó en la batalla con esos androides. Y en ese momento, Trunks también comenzó a acumular energía. En el momento en que apretó los puños, una aterradora aura dorada brotó instantáneamente de su cuerpo. Todo el cuerpo de la persona estaba completamente envuelto en un aura dorada. Zumbido retumbante. Y con la ascensión del aliento de Trunks, la tierra entera tembló violentamente. El suelo vibraba constantemente y pequeños guijarros quedaban directamente suspendidos en el aire. Y este impulso trascendental también dejó a San Wukong, Vegeta y otros completamente conmocionados. Sorprendido, su boca se abrió mucho y no pudo cerrarla durante mucho tiempo. Abre, ¿estás bromeando? ¿Cómo pudo el impulso de este pequeño fantasma alcanzar un nivel tan poderoso? Vegeta estaba sorprendido y un poco sin palabras. De hecho, el poder que Trunks estalló en ese momento fue demasiado asombroso. No es en absoluto que él y Kakaroto puedan compararse. En poco más de 10 años, ¿qué tipo de entrenamiento ha recibido este pequeño fantasma? Puede hacer que tenga un avance tan grande. Bien, es asombroso, ¿es este realmente el poder que estalló Trunks? Incluso en todo el inframundo, nunca he sentido un Ki tan poderoso. San Wukong también se sorprendió instantáneamente por este aliento. Este aliento es simplemente escandaloso. En el inframundo, el oponente más formidable que ha encontrado es el arroz con costillas de cerdo. Pero comparado con el aura de Trunks en este momento, es simplemente un mundo de diferencia. Y estaba casi seguro de que incluso si tomara la forma de Super Saiyan 3, su aura definitivamente no sería capaz de superar a Trunks. Dios mío. ¿Qué diablos está pasando con Trunks? En los últimos 5 años, Sang Gohan también abrió mucho la boca y su corazón estaba extremadamente conmocionado. Es simplemente increíble. Ya sabes, hace 5 años, Trunks ni siquiera podía ser un Super Saiyan. Pero en solo 5 años ha cambiado dramáticamente. Este tipo de cambio es tan grande que no puede creer que el Trunks frente a él sea realmente el Trunks que conoce. ¡Guau! Parece que varios de ellos están muy sorprendidos por la fuerza actual de Trunks. Dijo Vis a la ligera. Sin embargo, Trunks, parecido a un Super Saiyan, para los humanos comunes, es realmente ridículamente fuerte. ¡Ja! Algo de esperar. Después de todo, la fuerza actual de algunos de ellos todavía es demasiado débil. Si quieres que compitan contra el sexto universo, tendrán que entrenar duro la próxima vez. Carlos sonrió superficialmente, luego miró al sonriente Trunks. Tengo que decir que Trunks ahora se ha convertido en un Super Saiyan, lo que también es un incentivo muy poderoso para San Wukong y Vegeta. Cuando se enteraron de que además del Super Saiyan tercero, también estaba el Super Saiyan cuarto. También sabrán a dónde deben ir. Tronado. Esta agitación mundial duró un minuto completo. Se detuvo lentamente. Trunks, que originalmente estaba completamente cubierto por una aura dorada, también reapareció en el mundo de todos en este momento. Pero en este momento, Trunks ha cambiado dramáticamente respecto a antes. Este cambio ha hecho que Vegeta y San Wukong vuelvan a abrir la boca en estado de shock. ¿Eso, qué está pasando con eso, Gohan? ¿Por qué Trunks está cubierto de vello rojo? ¿Alguna vez has visto esto antes? San Wukong miró a San Wukong en estado de shock y preguntó. Nunca supe que los Saiyajin podrían llegar a ser así. No, no, papá. Nunca había visto a Trunks así antes. Y recién ahora descubrí que la cola de Trunks realmente crece, ¿podría tener algo que ver con esto? San Gohan sacudió la cabeza aturdido. La aparición de Trunks en ese momento realmente lo sorprendió demasiado. Nunca antes había visto algo así. Esto es algo que no sucedió antes. Sí, maldita sea. ¿Estás bromeando? ¿En qué diablos se ha convertido ese pequeño fantasma apestoso? El aura de ahora es demasiado fuerte. Vegeta ya estaba frunciendo el ceño en ese momento, apretando los puños con fuerza. Aunque no quiere admitir que Trunks es más fuerte que él. Pero eso es lo que pasó y él lo sabía mejor que nadie. En ese momento, su hijo realmente tenía la fuerza para superarlo por completo. Aunque esto es algo muy entrecortado para él. Especial, Trunks, ¿qué diablos está pasando? ¿Eres una transformación super Saiyajin ahora? ¿Por qué no nos hemos visto antes? Ni siquiera había oído hablar de eso. San Gohan no pudo evitar caminar frente a Trunks con curiosidad. Miró a Trunks unas cuantas veces más y habló. Las pupilas de Trunks son de color azul claro con cuencas de ojos rojas. Parece aún más decidido. Se ha desvanecido por completo de la juventud e infantilidad de luchar codo a codo con él en ese momento. En ese momento, Trunks también se dio cuenta completamente de que Trunks había crecido. Y también se está volviendo más fuerte. Él ya es totalmente capaz de proteger esta tierra. Frente. Trunks se tocó la nuca avergonzado y luego le dijo a San Gohan. Hermano Gohan, esto es de hecho una transformación de un Saiyajin. Mi forma actual es la forma de Super Saiyan IV, y todavía confío en la guía de Lord Carlo para alcanzar esta forma. Después de sonreírle a San Gohan, Trunks miró a Carlo con gratitud. Si no fuera por Lord Carlo, nunca me habría vuelto tan fuerte. Aunque no estaba un poco acostumbrado a que su padre, su hermano mayor Gohan y su tío Goku lo miraran con ojos tan extraños. Pero sintió que disfrutaba de la mirada. Debido a que es más fuerte de lo que imaginaban, se puede ver que Gohan-san está muy contento. Es solo la expresión de papá, que parece un poco incorrecta. Super Saiyan IV. ¡Guau! ¿O es la primera vez que escucho hablar de él? Parece que es muy poderoso, es realmente emocionante. San Wukong no pudo evitar dar un paso adelante y luego dijo con una sonrisa emocionada. Cada vez que ve a una persona fuerte, no puede evitar emocionarse. Quizás este sea el instinto de un Saiyajin. O tal vez sea solo el instinto del rey mono. ¡Corten! ¡Bastardo! El puño de Vegeta se apretó con estrépito. El color ya es muy feo. La fuerza de su hijo era tan fuerte que no se sentía satisfecho. En cambio, sentí una humillación especial. Tal vez las emociones de Vegeta, o su personaje, todavía están estancadas en los primeros días de Dragon Ball Z. Así que no me sentí feliz en absoluto por la fuerza de Trunks, pero estaba extremadamente celoso. Debes saber que él es el príncipe genio de los Saiyajin. Pero ahora ha sido superado por su propio hijo. ¿Es una cosa tan bastarda? ¡Oye! Gremlin. Date prisa y pelea conmigo. Que Super Saiyan 4, es solo una transformación inútil con campanas y silbatos. Lo que tenemos reservado es la transformación del verdadero Super Saiyan. Al mirar las expresiones emocionadas de San Wukong y San Goan, Vegeta le gritó a Trunks con gran humillación. Bajo el centro de atención, él debería ser el príncipe Saiyajin que vive en el centro de atención. Pero ahora, su hijo ha reemplazado su aura. Esto es algo que él nunca permitirá. Papá, paremos aquí. Creo que deberías poder sentir el aura que estoy liberando ahora, y no es algo que puedas manejar en absoluto. Trunks miró a Vegeta con una mirada determinada, y luego, en un tono tranquilo, dijo. Después de convertirse en Super Saiyan 4. El Super Saiyan 2 de Papá no es suficiente para verlo. Incluso si también se convierte en Super Saiyan 2, aún puede derrotar a Papá. Después de todo, bajo el entrenamiento de Waze, su fuerza básica ha mejorado enormemente. Después de convertirse en Super Saiyan, la fuerza definitivamente será más fuerte. Si no fuera por Lord Carlo, habría mostrado toda su fuerza. Puede que todavía no se convierta en un Super Saiyan 4. En realidad, Trunks tiene buenas intenciones. No quería vencer a su padre delante de todos. Esta es una gran humillación para su autoestima. Sin embargo, claramente no conocía muy bien la personalidad de Vegeta. Cuando dijo esto, lo hizo sentir aún más incómodo y humillado que derrotar directamente a Vegeta. Busca, maldito diablillo apestoso. ¿De qué estás hablando? De hecho dijiste que eres un bastardo como si fueras mejor que yo. No puedo perdonar, debo dar una buena lección hoy. Vegeta estaba completamente furioso y aparecieron grietas escarlatas en ambos ojos. No esperaba que después de tanto tiempo, la primera vez que me enojara fuera por mi hijo bastardo. Con la ira de Vegeta, el aura dorada alrededor de su cuerpo se volvió aún más turbulenta. Esta puede ser una característica de los Saiyajin. La ira puede desatar un poder más poderoso. Frente. Trunks parecía confundido. No esperaba que lo disuadiera bien, pero mi padre se enojó mucho. Parece que la batalla de hoy es inevitable. Quizás solo derrotando a su padre podrá reflexionar bien. Super Saiyan 2 definitivamente no es el límite de Super Saiyan. Tal como dijo Lord Carlo, los Saiyajin no tienen límites y la fuerza actual de papá está lejos de ser suficiente. En ese caso, vamos. Trunks apretó los dientes y el deseo de luchar aumentó instantáneamente. Después de que bajó la voz, Trunks también hizo un movimiento de batalla. Tienes que tomar este juego en serio, así que ese es el mejor respeto para papá. Gritar. El cuerpo de Vegeta apareció y gritó en voz alta. Agáchate, pequeño fantasma apestoso. El cuerpo instantáneamente se convirtió en un rayo dorado y estaba frente a Trunks. Luego le dieron un fuerte puñetazo y el puño silbó. Trunks simplemente estiró ligeramente su mano derecha. Sílaba. En el siguiente segundo, Trunks bloqueó directamente el ataque de Vegeta. Y el viento aterrador causó directamente dos trincheras más destruidas en ambos lados detrás de Trunks. Es solo que el cuerpo de Trunks sigue inmóvil. Obviamente, incluso si has usado toda tu fuerza. La brecha entre Vegeta y Trunks todavía es notable. Con este nivel de ataque, es imposible regenerar a Trunks. Nah, nadie. Vegeta está una vez más acorralado. Su golpe con toda su fuerza fue fácilmente bloqueado. Sin embargo, en solo 0,01 segundos, Vegeta retiró sus puños, y sus puños eran como ametralladoras, atacando constantemente a Trunks. ¡Wow! ¡Bang! 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 Trunks siguió moviendo su mano derecha hacia adelante y hacia atrás, generando directamente innumerables imágenes residuales. Fue para bloquear todos los ataques de Vegeta. Obviamente, la ofensiva de Vegeta no puede representar ninguna amenaza para Trunks en absoluto. Ya sea velocidad o fuerza, la brecha es demasiado grande. San Wukong y San Wuan quedaron completamente atónitos. Debes saber que cuando estaban en el inframundo, el poder de Vegeta era muy fuerte. Entre las cuatro galaxias del sureste, noroeste y noroeste, entre todos los maestros muertos, la fuerza de Vegeta se encuentra entre las mejores. Incluso hace algún tiempo, Vegeta incluso venció el arroz con costillas. Se puede decir que es la primera persona además del rey mono. Pero no esperaba eso frente a Trunks, aunque no había la más mínima ventaja. Gritar. Después de sentir que los ataques cuerpo a cuerpo son completamente ineficaces contra Trunks. Los pies que fueron golpeados tocaron el suelo y el cuerpo retrocedió directamente, apareciendo en el aire. Palmas dirigidas a Trunks. La bola de energía se condensa instantáneamente. A. H. Esto fue seguido por un conjunto coherente y hábil de tácticas principescas. Las bolas de energía continuaron explotando en el suelo, y las ondas de aire se extendieron en círculos y círculos. La ofensiva de Vegeta no tiene el más mínimo efecto, y si continúa así, solo agotará rápidamente su energía física. San Wukong, que conocía la ley del humo y la ausencia de lesiones, sabía que Vegeta no tenía ninguna posibilidad de ganar este juego después de ver la enorme nube en forma de hongo que se elevaba desde el suelo. Uf, uf. Después de dos minutos de bombardeo con la bola de energía, Vegeta finalmente se detuvo. En ese momento ya me estaba quedando sin aliento. El brutal ataque de bombardeo con el orbe de habilidad es enorme en términos de energía y consumo físico. Incluso Vegeta ha podido convertirse en Super Saiyan II. Tampoco soporta este tipo de consumo. Con la pausa de Vegeta, el humo en el suelo se disipó poco a poco. Los alrededores habían estallado en pedazos y había aparecido un enorme sumidero. Es solo que el cuerpo de Trunks todavía está en su lugar, sin moverse. Incluso el suelo bajo sus pies no se vio afectado. En medio del enorme sumidero hay un pilar de piedra recto. Y Trunks se paró encima del pilar de piedra. No, de ninguna manera. Absolutamente imposible. Esta vez, Vegeta quedó completamente estupefacto. Acababa de bombardear indiscriminadamente, consumiendo casi toda su energía física. No tuvo el más mínimo efecto en Trunks. Ni un solo rastro de polvo cayó sobre el cuerpo del apestoso diablillo. ¿Trunks es realmente asombroso? Realmente no esperaba que en solo 5 años, su fuerza hubiera mejorado tanto. De esta manera, la razón por la que Trunks se ha vuelto tan poderoso debe tener algo que ver con Lord Carlo en su boca. San Gohan miró a Trunks, que era como un dios de la guerra en ese momento, y luego miró a Carlo a un lado y habló. Aunque no podían sentir el aliento de ninguno de los dos. Pero lo que es seguro es que los dos definitivamente no están tan tranquilos como parecen. Tal vez eran demasiado fuertes para sentir su ki. Bueno, tienes razón, Gohan. Así es como debería ser. De lo contrario, si Trunks y tú habéis estado juntos durante más de 10 años, ni siquiera podrá convertirse en Super Saiyajin. ¿Cómo puede ser que en tan solo unos años se haya convertido directamente en el Super Saiyan 4 en su boca? San Wukong también piensa que esto debe tener algo que ver con Caro. Parece que la fuerza de los dos tipos frente a él es definitivamente muy exagerada. Por supuesto, tal vez sean muy buenos entrenando. Pensar en eso lo emocionó aún más. Realmente quiero ver qué tan fuertes son realmente. Y en ese mismo punto, Vegeta estaba completamente loco. Le gritó a Trunks y luego corrió de nuevo. Una vez más, un puño tormentoso llamó a Trunks. Pero en ese momento tenía problemas con su condición física. Entonces la fuerza y la velocidad ya no están en la cima. Trunks fue capaz de atrapar sus golpes con facilidad en todo momento. Y este tipo de cosas es una humillación especial para Vegeta. Especialmente con tanta gente viendo su juego. Maldito chico apestoso. ¿Qué quieres decir con esconderte así? ¿Despreciar a Lao Tzu? Date prisa y dame todas mis fuerzas para luchar. Al ver que Trunks solo enfrentaba pasivamente la batalla, ni una sola vez tomó la iniciativa de atacar. Vegeta rugió de nuevo. Está claro que Trunks lo está humillando de esta manera. Como genio guerrero Saiyajin, su propio hijo lo despreciaba tanto. Esto es algo que no puede tolerar en absoluto. Está bien, papá. No hay necesidad de continuar esta lucha. Trunks asintió seriamente. Si no derrotas a papá por completo, me temo que esta batalla no terminará tan fácilmente. Aunque el hecho de que su padre lo golpee puede frustrar su autoestima. Pero si no lo hace, se estima que su fuerza no podrá mejorarse a un nivel superior. Porque sabe mejor que nadie que con la presión de superar a los demás, tendrá la motivación para mejorar su propia fuerza. En el momento en que las palabras cayeron, el cuerpo de Trunks se convirtió en un fantasma. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Trunks ya estaba detrás de Vegeta. El cuchillo de mano se levanta en alto y luego se deja caer suavemente. Sílaba. Sonó un leve sonido y el cuchillo aterrizó en el cuello de Vegeta. Frente. En ese momento, los ojos de Vegeta de repente se enderezaron. Todo el cuerpo pareció perder el control por completo en un instante. El cabello rubio original ha vuelto a ser negro. El cuerpo yacía pesadamente frente a él. Estaba claro que Vegeta se había desmayado. Debes saber que existe una brecha insuperable entre Super Saiyan II y Super Saiyan If. Trunks podría haber vencido a Vegeta en un instante si hubiera querido. Vegeta. San Wukong también gritó de sorpresa cuando vio a Vegeta, que estaba directamente inconsciente. Luego miró a Trunks. Aunque siempre supo que Trunks era indignante. Pero fue capaz de dejar a Vegeta completamente ineficaz en un instante. Este tipo de fuerza parece estar un poco más allá de su imaginación. Ya sabes, incluso si te conviertes en Super Saiyan III, es imposible derrotar a Vegeta tan fácilmente. Parece que la forma de batalla del Super Saiyan IV es realmente muy aterradora. Está cada vez más interesado en ello. Tío Wukong, papá, por el momento está en coma. Si no lo no cuidas, este asunto no terminará fácilmente. Trunks le dijo a San Wukong. Ah, nos ha sorprendido tu fuerza, Trunks. San Wukong sonrió y asintió. Como Trunks es el hijo de Vegeta, definitivamente no será cruel con Vegeta. Oye, oye. Todo es el resultado del entrenamiento del maestro Carlo y del señor Waze, si no fuera por ellos. No puedo tener una misión tan poderosa hoy. Trunks se tocó la cabeza y luego dijo con una sonrisa avergonzada. Debes saber que cuando no conociste a Lord Carlo y al señor Waze, simplemente dominaste la forma de Super Saiyan II. Y también es Super Saiyan II quien se abrió paso cuando el dios rey del reino fue asesinado y estaba extremadamente enojado. En ese momento, su fuerza definitivamente no era tan fuerte como la de su padre actual. Pero después del entrenamiento del señor Waze y después de que Lord Carlo se convirtiera en Super Saiyan IV. Había alcanzado el nivel del humano más fuerte del séptimo universo. ¿A tú, es realmente Dios? San Wukong caminó frente a Caro y luego preguntó con sospecha. Porque los únicos dioses que conoce son los dioses del cielo y los reyes del reino. Pero en la impresión de San Wukong, todos estos dioses son existencias débiles parecidas a pollos. ¿Por qué este dios frente a él tiene una fuerza tan fuerte? Esto le hizo sentir sospecha. Tío Wukong, por favor presta atención a tu actitud. Por supuesto, Lord Carlo es un dios verdadero, y Lord Carlo es el dios de la destrucción en todo el universo y tiene la fuerza más poderosa de todo el universo. No, es la fuerza más fuerte. Trunks le dijo inmediatamente a San Wukong. Ve a la mirada nerviosa de Trunks. San Wukong sonrió levemente y dijo. Pero no puedo sentir el más mínimo sentimiento poderoso en su cuerpo, y ni siquiera puedo sentir la respiración. Lord Carlo, ¿puedes hacer dos movimientos conmigo? Según la información proporcionada por Trunks, sabía que Lord Carlo, el dios de la destrucción frente a él, parecía ser el maestro de Trunks. Incluso la fuerza de Trunks es tan fuerte que el maestro Carlo, como maestro, debe ser aún más insondable. Casi puede garantizar al 100% que definitivamente no será el oponente de Carlo. Pero lo fuerte que es Carlo le dio mucha curiosidad y quiso descubrirlo. Quizás este sea el personaje de San Wukong. Tío Wukong, por favor deja de bromear, esto es algo que debes hacer. Aunque tu fuerza también es muy fuerte, Lord Carlo es definitivamente una existencia que no puedes imaginar, porque nadie puede imaginar lo fuerte que es Lord Carlo. Al escuchar la ignorancia y un poco de estupidez de San Wukong, Trunks inmediatamente le dijo a San Wukong. En ese momento, su expresión era muy seria. No esperaba que ni siquiera el tío Goku estuviera tan confundido. De hecho, quiero desafiar al dios de la destrucción, Lord Carlo. Esto es una tontería. No hay absolutamente nadie en este universo que pueda compararse con Lord Carlo, excepto el señor Ángel Waze. Y el llamado desafío del tío Wukong es simplemente pedir sus propias dificultades. Y hay muchas posibilidades de que enoje a Lord Carlo. Cuando llegue el momento, la situación estará completamente fuera de tu control. Papá, por favor créele a Trunks. Nunca nos mentirá que la fuerza de Lord Carlo es absolutamente insondable. Es un fuerte, con el que no podemos darnos el lujo de meternos. San Wuan a un lado también le dijo inmediatamente a San Wukong. Acaban de resucitar y alguien más los había resucitado. Si el dios de la destrucción, Lord Carlo, pudiera resucitarlos, también podría matarlos. Al regresar a la tierra perdida hace mucho tiempo, no quería regresar al inframundo. Cáñamo. Ustedes dos no tienen que preocuparse, Trunks y Gohan. Solo estoy peleando con Carlo para tener una idea de lo fuerte que es el maestro Carlo, lo que también será de gran ayuda para mi entrenamiento en el futuro. San Wukong sonrió levemente. Luego miró a Carlo y dijo. Dijiste que sí, ¿verdad? Señora Carlos. Su mente es muy simple, es decir, quiere competir con los fuertes. Preferiblemente el poder supremo de este universo. Y el dios de la destrucción frente a él parece estar muy en línea con su oponente ideal. Porque en el inframundo ha soportado la soledad de no tener oponente durante varios años. Es por eso que me enfrentó a un oponente tan fuerte frente a mí. Si no peleara un poco, su psicología sería peor que el arañazo de un gato. Y quería ver si Lord Caro, que también era un Saiyajin, tenía una transformación más poderosa que Trunks. Tienes razón, Rey Mono. Puedo competir contigo, pero tienes que estar mentalmente preparado para recibir un golpe. Debido a que Trunks tiene razón, no puedes imaginar lo fuerte que soy en realidad. Carlos asintió y luego le dijo a San Wukong en tono tranquilo. Incluso si San Wukong atraviesa Super Saiyan IV o Super Saiyan Blue, aún es vulnerable frente al dios de la destrucción. Y Carlos es el ser más poderoso del dios de la destrucción. Es incluso más de lo que San Wukong puede imaginar. Lord Carlo, por favor perdona la ignorancia del tío Goku. Tal vez su personaje es así, solo quiere probar tu fuerza, por favor no te enojes. Trunks inmediatamente se inclinó y le dijo a Caro. No quería que el comportamiento imprudente del tío Goku los hiciera desaparecer nuevamente. No te preocupes, Trunks. Ya que queremos sentir mi fuerza, entonces lo satisfaceré. Carlo todavía dijo en tono plano, sin el más mínimo enfado. Si se enoja por el carácter de San Wukong, no permitirá que San Wukong vuelva a la vida. Porque este tipo tiene una personalidad muy testaruda y, a veces, se parece mucho a Vegeta. Pero no tan molesto como Vegeta. Por supuesto, el rey mono y Vegeta en Dragon Ball Super son una historia diferente. Porque en Dragon Ball Super las personalidades de los dos parecen haberse invertido. Vegeta se parece cada vez más a un terrícola y se toma muy en serio la familia y la responsabilidad. Pero San Wukong se ha convertido en un verdadero Saiyajin al que solo le gusta pelear. Eso, eso es bueno. Al escuchar esto, Lord Karol no pareció estar enojado. Trunks secó en secreto el sudor de la frente. Papá y tío Wukong, que dos alborotadores. Lord Karol, transformémonos primero. Tú también eres un Saiyajin, así que deberías poder transformarte también. Después de escuchar la promesa de Karol, San Wukong inmediatamente le dijo a Karol. Porque hacía tiempo que había descubierto que además de Trunks, Lord Karol también era un Saiyajin. Porque también tiene una cola propia de los Saiyajin. Según su suposición, dado que Trunks puede convertirse en Super Saiyan 4, Karol Sama debería poder transformarse a un nivel superior. Esto es también lo que le despierta más curiosidad. ¿Cuál será la forma que supere al Super Saiyan 4? No hay necesidad de eso. Karol dijo a la ligera. En su forma actual del dios de la destrucción, los Super Saiyajin pueden ser derrotados fácilmente. Se puede decir que se puede hacer con un movimiento de la mano. Y San Wukong obviamente no está alcanzando ese nivel ahora. Entonces, incluso si es normal, puedes abusar fácilmente de San Wukong. Eh. San Wukong quedó atónito y, después de sorprenderse por un segundo, dijo con una sonrisa. Está bien. Vamos. Luego apretó los puños. El aura dorada brotó de su cuerpo en un instante. En un instante, tomó la forma de Super Saiyan 2. Un toque de flequillo baila delante de las cejas. El sudor en su cuerpo va acompañado de un crepitante relámpago azul. Obviamente, Monkey King se convirtió directamente en la forma de Super Saiyan 2. Si no hubieras visto el poder de Trunks hace un momento. Nunca aparecerá directamente y se convertirá en un Super 2. Pero después de ver el poder de Trunks, no se atrevió a sostenerlo. Entonces se convirtió directamente en Super Saiyan 2 para enfrentarlo. Después de ver a San Wukong convertirse en Super Saiyan 2, los rostros y expresiones de todos no cambiaron ni fluctuaron de ninguna manera. Porque este tipo de fuerza es realmente demasiado débil para Carlo. Lord Carlo, entonces atacaré. San Wukong también dijo muy cortésmente, y luego no podía esperar para atacar. Después de realizar la teletransportación, el cuerpo de San Wukong apareció detrás de Carlo en un instante. Luego lanzó un puñetazo directamente a la espalda de Carlo. Es solo que en el costado del cuerpo de Carlo, esquivó fácilmente el puño de San Wukong. ¡Wow! San Wukong continuó atacando. Pero cada vez se puede esquivar fácilmente. Es como si Carlo tuviera ojos en su espalda. Es asombroso, ya he ejercido mi fuerza al extremo. No esperaba poder tocarlo. Es como si todo su cuerpo estuviera cubierto de ojos. Dijo San Wukong sorprendido luego de usar la teletransportación para realizar innumerables ataques en diferentes direcciones. Era obvio que en ese momento era plenamente consciente de la brecha entre los dos. Carlo no se molestó en hacer nada con él en absoluto. Porque su fuerza es demasiado débil en comparación. Después de innumerables ataques, San Wukong dio un paso atrás. Debido al poder del Super Saiyan II, es un mundo de diferencia comparado con Carlo Sama. ¡Aaah! Entonces, San Wukong volvió a elevar directamente su aura. Directo hasta la cintura. Los rasgos faciales de toda la persona son ligeramente malvados, las cejas desaparecen y los huesos de las cejas son más prominentes. Es el Super Saiyan en tres formas. ¿Qué? Papá pudo volverse así. ¿Por qué nunca lo vi volverse así cuando estaba en el inframundo? Al ver a San Wukong, que se había convertido en un Super Saiyan de tres formas, San Gohan dijo con cierta sorpresa. He estado con mi papá y ellos en el inframundo durante cinco años, pero nunca vi a mi papá convertirse en un Super Saiyan. En ese momento, Vegeta, que estaba inconsciente, también recuperó la conciencia y se despertó. Después de ver a Son Goku convertirse en Super Saiyan III, el rostro de toda la persona se puso verde en un instante. Bastardo, Kakaroto del Bastardo. Vegeta apretó los dientes mientras se sentía humillado como nunca antes. Está claro que este bastardo de Kakaroto ha superado durante mucho tiempo los límites del Super Saiyan II. Es solo que se ha estado mintiendo a sí mismo todo el tiempo. Lo que es un bastardo. Originalmente, la resurrección fue algo bueno, pero no esperaba enfrentar una serie de humillaciones hoy. Uno es su propio hijo. Sin embargo, el otro es en realidad su Kakaroto más odiado. Lord Carlo, yo tampoco me lo quedaré. Esta es mi fortaleza más fuerte, la forma Super Saiyan III. San Wukong levantó la cabeza y las comisuras de su boca formaron un rastro de arco. Debo decir que después de convertirse en Super Saiyan III, la cara de San Wukong es un poco malvada. No es de extrañar que en el libro original, Wu Tianx no le agrade. Bueno, se ve bien. Sigue viniendo. Carlos saludó levemente a San Wukong. Es solo que ya no le interesa jugar. La fuerza de San Wukong es demasiado débil y necesita un oponente igualado para entrenar bien. Y ya sean Son Goku y Vegeta frente a ti, o Son Goku y Vegeta de Dragon Ball Super. Ninguno de ellos tiene esa fuerza. Ja. San Wukong rugió enojado y corrió directamente hacia Karo. En el momento en que el cuerpo de San Wukong parpadeó. Luego chocó directamente contra Carlo. ¿Puño del dragón? Carlo se sorprendió un poco. Porque en Dragon Ball Super, San Wukong nunca ha usado la habilidad de Dragon Fist. Dragon Fist solo ha aparecido en la versión teatral y GT. Mientras esquivaba fácilmente el puño del dragón del rey mono, la palma derecha de Carlo se colocó sobre el hombro del rey mono. Luego, golpéalo suavemente. Sílaba. Parece que es solo un ligero saludo. Pero en ese momento, las pupilas de San Wukong temblaron instantáneamente. Entonces, toda la persona era como una pelota desinflada y al instante volvió a la normalidad. Luego, el cuerpo cayó inerte al suelo. Bien, da miedo. ¿Esto, es este el poder del dios de la destrucción? San Wukong está completamente estupefacto. Aunque aún no ha perdido el conocimiento, se encuentra completamente fuera de combate. Con una palmadita tan ligera, el que se ha convertido en Super Saiyan en realidad ha perdido su efectividad en el combate. Es aterrador, absolutamente inimaginable para él. Vegeta, Sangoan y otros del lado del entrenador han quedado completamente petrificados. Este tipo de brecha es simplemente una en el cielo y otra en el suelo. Sin embargo, Trunks también se sintió aliviado al ver que el maestro Carlo había derrotado fácilmente al tío Goku. Esta farsa debería considerarse terminada, ¿verdad? En el tiempo siguiente, Son Goku y Vegeta también regresaron a la compañía de cápsulas. Kiki lleva mucho tiempo esperando allí. Mira a mi marido que lleva más de 10 años muerto y a mi hijo que lleva muerto 5 años. Kiki expresó sus quejas llorando. En los últimos años, ha sido tan agraviada. Una vida sola casi le hizo perder todas las expectativas de vida. Afortunadamente ocurrió un milagro. Goku y Gohan resucitaron nuevamente. Ya fuera Bulma o Kiki, ambos agradecieron a Carlo y Waze. Si no fuera por ellos, no habría sido posible que todos resucitaran. Después de un simple y feliz reencuentro, el rey mono y Vegeta pronto encontraron a Caro. Tarjeta, Lord Carlo, te pido disculpas por mi comportamiento imprudente. Por favor, por favor, asegúrate de guiarme en mi entrenamiento. Quiero ser tan fuerte, como tú. La actitud de Vegeta dio directamente un giro de 180 grados. Este tipo parece haber abandonado por completo su orgullo y arrogancia. Le dijo a Carlos. Quizás Trump, Simon Kikin lo superaron, y fue un golpe muy grande para él. Tan arrogante que dejó a un lado su orgullo y humildemente pidió consejo. San Wukong también lo siguió inmediatamente, y también pidió entrenar con Carlo. No hables de cosas tan delirantes, Vegeta. Nunca podrás superarme. Si quieres entrenar conmigo, no puedes hacerlo. Sin embargo, Carlo dijo con calma a San Wukong y Vegeta. Con la fuerza de ellos dos, nunca podrán superarse a sí mismos. Debes saber que el aura del actual protagonista ya no les pertenece. ¿Qué, qué condiciones? Los dos inmediatamente preguntaron con impaciencia. Mirando a los dos que no podían esperar, Carlo respondió a la ligera. Es muy simple, en el próximo periodo de tiempo, puede haber una competencia entre universos. Si puedes vencer a oponentes de otros universos en este partido, yo puedo considera dejarte entrenar conmigo. P.D. Lectores, déjenme explicarles aquí, los super 5 actuales del protagonista no son débiles en absoluto. Porque la fuerza del dios de la destrucción es inherentemente insondable. En cuanto a la gran charla de algunos lectores de que el dios Super Saiyan es el 6 o 7% de la fuerza de Beerus, esta afirmación ahora ha sido completamente refutada. En la segunda temporada de los cómics, San Wukong, quien ha dominado la perfección y Fredom Extreme Intention, tiene una brecha de 108,000 millas con Beerus, por lo que el dios Super Saiyan, puedes comparar la brecha con el dios de la destrucción. Finalmente, solicite una ola de flores y votos de evaluación. Porque en el libro original de Dragon Ball Super, la combinación entre el sexto y el séptimo universo atrae a los dioses más innovadores de este universo, todos los reyes. Aunque debido a este juego, los dos universos casi fueron destruidos por el rey al mismo tiempo. Pero fue precisamente a causa de este juego que el rey se interesó por esta forma de competición. Por eso la conferencia de poder se celebró atrás. No dejes que los ocho universos desaparezcan en un borrón. Porque la idea original del rey era que los doce universos eran demasiado para gestionar. Además, hay varios universos donde el nivel general de seres humanos es relativamente bajo. Por lo tanto, sintió que no era necesario que existieran estos ocho universos. Fue precisamente gracias a esa coincidencia entre el sexto y el séptimo universo que se salvaron ocho universos. Si sigue la trama de Dragon Ball Super, entonces, el séptimo universo debe ser un universo con un bajo nivel de integración humana. Porque en el libro original, el nivel integral de los seres humanos en el séptimo universo es sólo el penúltimo. Es un poco mejor que el noveno universo. Al aceptar el encuentro con el sexto universo, parece que tomó la decisión impulsivamente porque fue provocado por Xiangpa. Pero Carlo también está bien pensado. Porque si no fuera por este juego, habría sido imposible llamar la atención del rey. Hay muchas posibilidades de que este avión termine igual que el avión principal. Por lo tanto, es muy probable que se borre de forma borrosa. Entonces no habrá lugar para razonar. Así que esta vez el partido con el sexto universo, aunque existen algunos riesgos. Pero debería ser posible evitar el destino de ser destruido directamente por el rey. Incluso puedes ponerte en contacto con todo el rey gracias a esto, estas personas realmente importantes. No es bueno comunicarse con ellos lo antes posible. Pero si no se comunica con ellos, no está claro qué harán a continuación. Quizás en cualquier momento, debido a la baja fuerza general del séptimo universo, sufra una catástrofe. Morir aturdido, esto es algo que Carlo nunca permitirá. ¿Eh? Las potencias de otros universos. San Wukong y Vegeta parecían desconcertados. No tienen idea del universo. Solo sé que este universo es muy vasto. Hay tantos planetas en el universo y tantas razas. Pero el término otros universos, parece que es la primera vez que oyen hablar de él. Al ver la confusión de los dos, Waze a un lado abrió la boca y explicó. ¿Sí? Hay doce universos en total, y pertenecemos al séptimo universo, y hay once universos además de nuestro séptimo universo. Y los otros universos que Lord Carlo acaba de mencionar son el sexto universo, es decir, el universo correspondiente a nuestro séptimo universo. La explicación de Waze es muy simple y directa. También se puede considerar que San Wukong y Vegeta escuchan con claridad. En términos generales, hay doce universos en este mundo. Y no es solo un universo lo que conocen. Y esta vez, era otro universo el que competía con ellos, es decir, el universo llamado Sexto Universo. ¿Eso, qué pasa con el nivel de humanidad en el Sexto Universo? Preguntó Vegeta con curiosidad. Aunque Vegeta era un poco arrogante y arrogante en este momento, también lo sabía, dado que es un universo. Es como el séptimo universo. ¿Sí, sí? ¿No hay muchos seres humanos fuertes en el Sexto Universo? San Wukong tampoco pudo evitar preguntar con entusiasmo. Poder luchar contra otras potencias del universo definitivamente es algo que le entusiasma. Y ante lo desconocido, siempre ha estado más ansioso e interesado por las cosas. HMM, ¿cómo es eso? De hecho, el Sexto Universo y el Séptimo Universo son universos correspondientes, y la distribución de los dos universos es similar. Los tenemos a ustedes, Saiyajin en el Séptimo Universo, luego están los planetas Saiyajin en el Sexto Universo, y también hay tierras, incluidas otras razas que tenemos en el Séptimo Universo. Ves se rascó la barbilla y explicó. Desde el principio, los universos Sexto y Séptimo fueron básicamente similares. Pero tras los cambios de tiempo, hay algunos universos que también serán aniquilados en estos años. Después de todo, los dos universos se han estado desarrollando durante cientos de millones de años. Así que ahora debe haber algunas diferencias. Pero definitivamente hay algunas razas poderosas que han fluido hacia abajo. Escuché que sin Vegeta, hay Saiyajin en el Sexto Universo. ¿Eso es emocionante, no? San Wukong se frotó las manos y le dijo emocionado a Vegeta. No podía esperar a ver a los Saiyajin del Sexto Universo. ¿Qué tan fuertes eran? ¿Es posible convertirse en un Super Saiyan legendario? ¿Se puede transformar en la forma Super Saiyan Four de Trunks? No soy Karkarot sordo, no necesito que me lo recuerdes. Vegeta miró a San Wukong y dijo con una mirada de disgusto. Pero también tenía mucha curiosidad. ¿Cómo son los Saiyajin del Sexto Universo? ¿No son también muy fuertes? Lord Carlo, prometemos participar en esta competencia. Además, ¿cuándo podremos competir con las potencias del Sexto Universo? San Wukong miró a Carlo con un poco de impaciencia y preguntó. Obviamente Vegeta también tenía mucha curiosidad. Compárese con luchar con las potencias del Sexto Universo. Incluso más poderoso que Super Saiyan. Medio mes después, así que todavía tienes medio mes para mejorar tu fuerza. Este es el momento en que Elefante se dijo a sí mismo después. Medio mes después, ve al planeta sin nombre para una competencia. El planeta sin nombre es un planeta árido ubicado entre los universos Sexto y Séptimo. Este planeta existe desde hace cientos de millones de años. Mitad de mes. Bueno. San Wukong asintió de inmediato. No puedo esperar para entrenar. Vegeta también se apresuró a volver a la historia de la cápsula y luego hizo una pose de gravedad en Bulma para entrenar. En cuanto a Trunks, siguió a Carlo y viste regreso al Reino Divino. Porque ahora sabe exactamente quién es. Es un dios de la destrucción relacionado con el nombre de Lord Carlo. Así que tuvo que quedarse con el Maestro Carlo en todo momento para mantenerlos a los dos a salvo. No importa si mueres, si matas a Lord Carlo, entonces el asunto será muy serio. Además, ahora papá, Gohan y el tío Goku han vuelto a la vida. La cuestión de proteger la Tierra ya no es una cuestión de uno mismo. Después de regresar al Reino del Dios de la Destrucción, Beast miró a Carlo y le preguntó. Señor Carlo, ahora con la incorporación de ellos tres, solo somos cuatro. Pero según la solicitud anterior de Lord Xiangpa, cada universo necesita cinco jugadores para participar. En respuesta a la pregunta de Waze, Carlo respondió con confianza. Ya he pensado en el último concursante. Ahora vayamos al planeta Wampa. Allí, viven los Saiyajin más pervertidos.